¡Suscríbete al canal! Cosa número uno. Bienvenido de vuelta, Aitor. Te queremos. Ya vuelve nuestro don. Ahora creo que no se te oye en absoluto. Va mejor la cosa. No, en absoluto. Para nada. Va mejorando el tema. Frank, gracias por venir, a pesar de que estás malísimo. Te queremos casi tanto como Aitor. Yo tengo que decir que somos afiliados de Twitch. La gente nos ha hecho caso cuando dice... ¡Ey, Cristina! ¡Hola, Cristina! Ya estamos todos. Ya estamos todos. Por primera vez en mogollón de tiempo. Ya te digo. ¡Hola, Aitor! ¿Qué tal, amor? Se ha cambiado el micro y ahora no se le oye. Pero por lo demás, todo va bien. Que eso, somos afiliados de Twitch. Eso significa unas cuantas cosas que ya nos iremos enterando, porque yo sinceramente no tengo ni puta idea de qué significa ahora mismo. Pero nos enteraremos. Pero una de las cosas que significa es que ya podemos cobrar por hacer stream. Así que si tenéis... Si queréis suscribiros al canal, creo que hay una forma por ahí de hacerlo. En alguna de estas ventanas. Ah, ya estamos online. Sí, estamos online. Hay una... Como una coronita. Y ya sabéis que si sois... Gracias, Diego, por suscribirte a nuestro canal. Ya sabéis que si sois usuarios... ¿Ves a tener carne de suscriptor número uno? Sí. Número dos. ¿Número dos? Al número dos. Ya sabéis que si tenéis Amazon Prime, podéis vincular vuestra cuenta de Twitch con la de Prime. Y entonces el Prime incluye una suscripción gratuita de forma que podéis... No, no se traiga de teor. De forma que podéis pues a un canal que os guste al azar cualquier canal suscribiros durante un mes y a ese canal Amazon pues le da el precio de una suscripción. ¿Vale? ¿Y qué más tengo yo por aquí que decir? Sí, tenemos por ahí abajo el número de followers y de suscriptores. Ya lo cambiaremos porque quiere tener Chris que hacer. Está diseñando Chris un overlay nuevo más guapo. Tengo que decir también que este fin de estaré alguna noche probablemente el sábado jugando a Phoenix Point aquí en Éxito Crítico Roll en Twitch. Es un juego guay. ¿Y algo más? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere publicitar alguna mierda? ¿Decir alguna de sus movidas? ¿No? ¿Estamos? ¿Se nos ha caído Aitor? Pobre hombre viene y se cae. ¿Qué? Ha sido ha sido bonito Bueno, ha sido bonito mientras duró. Sí, sí, ha estado bien, ha estado bien. Ha sido un cambio de estos breves. Estos 10 minutos de los cuales si 3 ha conseguido hablar ha estado en el agua. ¿Cuáles son las películas que primero mueren? Pues hasta aquí el stream de hoy, ¿no? Sí, ya está, ya está. Gracias por estar aquí. Gracias, Sergi777 por ser también. Pablo, gracias. Pablo, gracias, Pablo, te queremos Pablo. Gracias, Pablo. Ahora, ahí está Aitor, está intentando estar. Yo es que no me entero de nada, pero muchas gracias a todos también. ¿Está haciendo algo que nos va a decir que es dinero? Sí. Pero invierte en nosotros. Y comentar a la gente que se suscribe que la pasta que saquemos con los streams, obviamente irán a mejorar en principio los streams. Por ejemplo, ahí tenemos arriba a Don peleándose contra su micro. A ver, a ver, a ver. Hola. Ahora, ha vuelto. hola, 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 hay que mejorar el micro de Don, hay que mejorar el micro de Freya, hay que mejorar el micro de Serena para quienes veis los recios de Rufio. En fin, podemos hacer un montón de cosas, pero gracias a todos por colaborar. Vamos a lo que vamos. ¿Cómo se jugaba? Yo me lo veo. Chao. Ya estamos. ¿Lo oís? ¿El qué? Tenemos música. ¿Y? Yo no, pero claro, porque no estoy en Roll20. Eso va a tener algo que ver. Sí, normalmente si no estás en Roll20 no sueles tener música de Roll20. Oh no, Toñi dice que se ha perdido los saludos, te queremos Toñi, igualmente. Resumen, estáis en, seguís en Berlia, seguís trascados un poco en Berlia después de haber liberado el túnel que conecta Berlia con Bainfold que la madre de Erohan os pidió liberar para poder pasar refugiados Goliat a través del túnel. Encontrasteis una ciudad llamada Decolair que estaba dominada por un micromante. Acabasteis con los zombies del micromante y con una escena de peligros que se interpusieron en vuestro camino y matasteis al micromante y conseguisteis un par de objetos suyos. Algunos los tirasteis, otros los ignorasteis, otros los tenéis por ahí guardados y pues marchasteis de vuelta a Keshing a ver a la madre de Erohan a Lana que encontrasteis una ciudad muy distinta de como estaba. Cris, ¿te puedo pedir una cosa? Sí. Si vas a teclear, silenciate porque tu mesa sigue oyendo un montón y hace un montón de ruido. ¿Vale? Gracias. Ok. Puedo teclear muy despacio. Tienes en Discord el icono de silenciar tu micro que hace que agrega todo el color. Me parece más divertido teclear increíblemente despacio. Vale. Tenemos el problema de que tu micro está en el portátil en la mesa. Entonces todo lo que tiene que ver con la mesa hace un montón de ruido. ¿Vale? Que lo tengas en cuenta. Quiero muchísimo a Cris. Es la mejor. Es literalmente la mejor. Tengo a la mejor esposa. Volvisteis a Keshing. Hablasteis con Alana y encontrasteis una ciudad en la que todo el mundo estaba marchándose ya porque vienen las tropas de Zabazar. Vienen Bainful. Vienen los Goliath. No se sabe muy bien con qué rumbo pero la gente de Bainful teme que vayan a por las poquitas ciudades que salpican la costa de este país. Alana además os enseñó la carta de Modfury que decía dónde por fin habéis descubierto dónde está la guarida la supuesta guarida de Shakasai el hombre que tiene secuestrado secuestrada a la guardiana de Horncliffe la paladina Aliyah vuestro trabajo es llegar hasta esa hasta esa guarida y llevaros a Aliyah pero el problema es que esa guarida está más allá de una frontera que está muy vigilada así que recurrís a Royce Bindo que resulta ser el padre de Erohan el yo subnormal un subnormal eh sub subnormal y llegáis al trato de que si Erohan va con vosotros en busca de intereses un poco raros para Royce él os garantiza transporte hasta el monte Karma que es donde está este este lugar eh antes de eso decidís ir a TAT os acompaña un elfo llamado Lothian eh os montáis en una barcaza estamos estamos saliendo ya de 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 se han marchado todas las refugiadas del refugio Alana Aneki la clérigo que que protegía el santuario frente al túnel Olofir el dueño del toro azul ¿qué pasa Aitor? ¿qué ocurre? ya no te preocupes ya no te preocupes no te preocupes no te preocupes en realidad yo todo esto en realidad yo todo esto lo digo para Toñi y para Rubén que son los que se enteran ya no puedes decir para quien coño sea Rubén Rubén hola Rubén hola Rubén has dicho Rubén 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 no pero no Rubén no Rubén Ben el de los refios Rubén nuestro nuestro super fan de todos los streams y de todo que nos sigue la verdad es que Olofir suena bastante médicamente y a pesar de que Dorn no se entera de nada de todo esto esa es la situación en un barco veis la expedición marcharse hacia De Kolaer y vosotros vuestro barco una barcaza secundaria de Royce que os lleva a vosotros un par de marineros y a Lothian a este elfo bordeáis la costa hacia hacia Tat algo que hacer algo que decir vomitar vomita canónicamente haz una tirada de vomitar en ventaja a ver si vomita bien o mal como nos subimos anteriormente a un barco y ya os dije que yo odio los barcos porque siempre he pisado las paredes gracias gracias Draco por la suscripción esto para mí es horrible estoy sufriendo estoy echándolo todo por la borda escúchame que vamos de donde a donde dices vais de de Ferdel a Tat vamos a ir no sé dónde está Ferdel al lado de Tat muchísimo mejor es un camino cortito es muy cortito sí vale sabéis que estos mapas no están a escala los de las regiones pero es muy cortito como para que pase nada es extremadamente corto no puede suceder nada canónicamente y tardamos tres horas es un Cádiz Madrid eso tres meses después todavía no hemos llegado a Tat yo no digo nada yo no he dicho nada de todo eso os lo estáis inventando vosotros yo no he dicho nada de todo eso nos echamos una siesta pasamos el viaje durmiendo y cuando nos despertemos estamos en Tal y así nos ahorramos el barco y el disgusto pero podemos ir discutiendo qué queremos visitar primero visitar la pizza me queda perdón no te preocupes ya está todo el mundo comió si yo acabo de cenar a este le acaba de llegar la pizza si si he cenado pero he cenado cosas cocinadas por mí no cosas ricas que no pasa que te dejo que Lothian se pasa el viaje centrado en Dante ¿qué dices que es Lothian? Lothian es el elfo es el elfo que de algún modo cuando terminéis vuestros asuntos en Tat os va a llevar hasta la guardia de Shaka Hai vale sí ya me acuerdo como todavía como que es Dante está jugando con el perro Dante Dante pasa de vosotros porque está jugando con el elfo boca arriba y le deja que le rasca la barriga y corre a su alrededor y luego de pronto se queda quieto mirándolo seguro que es Dante vale es el Dante imaginario no el de verdad sí es el Dante el de verdad no sabe hacerse tener energía y eso no es el suyo tampoco a este a este Lothian yo lo conozco de algo o no no lo había visto no te suena no te suena creo que ir a Tat sigue siendo una malísima idea a ver me podéis estoy en otro universo ahora mismo en el universo alternativo ¿por qué vamos a Tat? porque vamos a irnos a cruzar el mundo una misión super difícil donde seguramente vayamos a enfrentarnos a Shaka Shai sí Mako y Dor no opinaban que igual irse sin decirle nada a Lothian era de mala gente ah sí Lothian se quedó en Tat con sus asuntos y sus movidas sí igual había que ir a decir que vamos a hacer la misión pero ¿para qué? y no vale mandarles un whatsapp si alguien tuviera chicas chicas se os olvida que yo todavía no sé quiénes sois y lo único que sé de mi pasado es que vivía en Tat y que LJ es amigo mío así que yo me voy a Tat vosotros vais donde queráis lo que dice en tu libreta siempre te vas a quedar lo que dice en tu libreta ¿te piensas más de una libreta que lo que te podamos decir nosotros que somos los que estábamos contigo? no me fío de nada de la libreta es lo que me explicó Dor el otro día no obstante no vamos a dejar a Mako tirado vamos no nos hemos abandonado los unos a los otros en ningún momento o en casi ningún momento nos vamos a abandonar ahora pues tú cállate que es el máster y no estás en la historia así que nada pues ahora vamos a Tat que podría ir mal venga muchas cosas ¿sabemos si ya se han socializado los medios de producción en Tat? no sabéis nada no sabemos nada de Tat lo 100 tú vas a bajar del barco no hay nadie en el barco que haya venido de Tat y que sepa cómo están las cosas en Tat voy a preguntarle al cocinero del barco no es una barcaza una barcaza no es un barco porque es una distancia muy cortita y hay dos personas manejándolo es como el barquito este de Cádiz es más una cuidado cuidado se refiere al vaporcito pero con amor es más como un barco plano de transporte de mercancía en ríos largos una barcaza es que no hay otra palabra es una barcaza vale bueno pero habrá gente navegando ese barco hay dos señores en ese barco y ahí está lo 100 hay dos personas para manejar el barco sí pues sí que es un barco pequeño sí no es muy grande no son vale y la otra persona quién es lo 100 y la otra persona has dicho que hay dos no hay dos señores y lo 100 hay dos señores y lo 100 vale pues podemos ir a hablar hola señores hola buenas somos los señores hola buenas señores del barco los dos son enanos los dos son enanos hola buenas qué pasa oh sí hola buenas que vosotros no habréis estado últimamente por TAT qué dice tú sabes el curro que había en Ferdel recogiendo todo lo que teníamos guardado de años aquí no 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 hemos estado liadísimos pero vamos que por lo que hemos escuchado se ha liado tremenda se ha liado tremenda cuéntame cuéntame cotillados cotillados aquello está vacío se ha ido toda la gente tú sabes que la gente con deuda estaba en chabolas alrededor de la ciudad se han pirado todo no ha quedado ni uno todas las deudas de Oscar al carajo no han pagado ni una se han pirado se han pirado dicen que que me voy a quedar aquí para que me maten o sea quiero decir me maten los de Oscar o me matan los goliados pues me piro vale vale ¿y para dónde han tirado? pues la mayoría la mayoría han tirado al suroeste cariño la mayoría se van para Ordenia claro 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 ¿y quién se ha quedado dentro de TAC dentro de la ciudad? ni idea me imagino que tú sabes los ricos cuando se acaba el status quo como que se quedan ¿sabes? se quedan como como desconcertados están ahí viendo están ahí viendo qué carajo hacen pero ¿ya ha habido revueltas? ¿sabes? muchas gracias Rubén por el subscribe ¿revuelta de qué? si es que eran como 5.000 si es que los hombres de Oscar como que como que no han podido con tantísima gente ¿sabes? claro la gente se ha levantado han dicho guillo a ver estábamos aquí por miedo pero tenemos más miedo a estos otros y como que se han pirado se han pirado se han pirado todos a la vez 5.000 personas a la vez ya te digo ¿quién habrá organizado algo así? vale eso es que todo lo que ha pasado aquí es que una familia de estas mafiosas de estas de de Kessing sí ha dicho que vienen los golias y esto ya esto estaba ya que era una olla presión y se está desmoronando el país entero ¿quién lo dijo? no tengo ni idea entonces hay muchas casas de gente rica vacías y desprotegidas tiene pinta lo que pasa es que me imagino que habrán saqueado y a saco no sé dejo de vomitar un momento ¿cómo? ardilla no cuesta no cuesta más no cuesta más de dos tres horas seguid la costa hasta que hasta que veis veis TAT y lo primero que veis es humo hay humo saliendo del centro de TAT humo porque se está quemando TAT ¿eso es normal? no sé no estoy mucho por TAT pero vamos yo creo que no además el humo negro no es como de madera húmeda no sé como si se estuvieran petando las vigas no sé nosotros pasamos nosotros los dejamos ahí y nos vamos yo paso de meterme ahí no claro claro lo entendemos que el jefe nos busca claro claro ¿Los 100 va a bajar? ¿Los 100 sí? va a bajar va a bajar con vosotros ¿Los 100 nos dice? ¿Los 100 nos dice? sí, yo iré con vosotros hasta el monte karma y luego me marcharé el regreso queda en vuestra mano pero como que sea pero para el monte karma queda un montón nos va a llevar instantáneamente parece ser con rapidez por eso viene al lío vale vosotros habéis estado aquí ¿dónde buscamos a LJ? vamos a calmarnos ¿qué vemos? ¿dónde estamos y qué vemos? estáis llegando estáis entrando en la pequeña bahía que hay en TAT y veis veis el puerto un pequeño muelle que TAT tiene no es una ciudad particularmente dada al comercio ni a las rutas ni a la pesca pero tiene su puertecillo para que los ricos puedan venir en barco y sentirse importantes y sobre todo está bastante desierto lo que veis es poca gente cosas abandonadas edificios que claramente han sufrido daños han sufrido incendios y saqueos hacia la bahía da la parte rica de la ciudad ¿vale? y está bastante desmejorada la verdad es que sí veis cuando llegáis a vuestra derecha arriba en un monte queda la mansión de los Rickney ¿la recordáis? no la mansión de los Rickney son los yo soy Macos no los la familia de tres aparentemente hijos de vampiros a los que matasteis sí sí está en llamas no en llamas porque ya no queda mucho pero está completamente hundida ya dejasteis poco y lo que queda eso te iba a decir que yo se quedo ardiendo tampoco es que me extrañe actualmente desde que se quedó LJ aquí hemos pasado de una ciudad decadente con sus reglas a una no ciudad a una no ciudad perfecto sí pero pero hemos quedado que ha dicho ha dicho el enano que habían sido una familia mafiosa que había hecho cundir el pánico desde luego es que te pones en lo peor he dado tiempo a follar y pungar a una familia eso es increíble finalmente se llevan al muelle te digo un poco de precaución al principio en plan nos acercamos no nos acercamos pero es que literalmente no hay nadie en el muelle finalmente llegan os desembarcan os hacen así y se ponen otra vez en marcha pues hasta luego cabezas muchas gracias siempre que quieras ya nos vemos un abrazo fuerte y hasta la próxima ya nos vemos bonita pues ahora nos damos media vuelta y vamos a ir con cuidadico alguna idea ¿qué te pasa Mario? ¿estás haciendo adiós? me estaba despidiendo de los marineros nada tengo que entretenerme con algo pasáis por TAT y escuchamos algo escuchamos bullicio jaleo no mucho parece que parece que no queda mucho en la ciudad sí que de vez en cuando veis algún algún hombre de Oscar todavía con sus cabardinas negras y sus amuletos plateados Oscar era un momento Oscar era el jefe de la mafia al que Miana sustituyó cuando conseguiste que Shaka Sai matase a Oscar por la cara eso eso voy a preguntar yo tengo contacto criminal ¿no podría yo preguntar por ahí a alguien que informe si sí con contacto criminal contacto criminal es perfectamente aplicable le caes le caes en gracia a un guardia que pillas por ahí que estaba está levantando básicamente levantando maderas y piedras moviendo cosas a ver si queda algo de valor ¿qué pasa? pues nada aquí ¿te ayudo con eso? sí, sí por favor pues ahora tú levanta yo te animo le animo ahí levanta con la espalda le animas muy bien hace una tirada de animar a un hijo puta no no encuentra nada lleva lleva un saco con algunas cosas que ha ido saqueando por ahí pero saquean aquí queda poco por lo que sea pero te veo necesitado no sé me dan ganas de ayudarte una monedita de plata con un poquito de información igual venga que necesito saber que necesito saber que cojones ha pasado aquí pues ha pasado que en cuanto se ha corrido el rumor de que viene zogazar la gente se ha levantado en armas han agarrado cualquier cosa que tenían y éramos 200 o 300 contra 5000 y esto se ha convertido en un barrizal y no hemos podido contenerles y cuando se han dado cuenta de que no hemos podido contenerles se han pirado y ahora mismo quien lleva las riendas en esta puta ciudad ahora mismo en esta puta ciudad es un agujero del que las ratas están escapando y aquí hay algunos de nosotros que somos todavía fieles a mi Ana pero no sabemos muy bien que va a pasar ya dices una una rata que sea un bardo tal vez ¿El de Jota? Ah, sí Dios me ahorras mucho búscale búscale en casa de mi Ana ¿en qué? ¡Guau! vale bien vale de acuerdo muchas gracias chaval sigue con la espalda se puede agacharse con las rodillas correctamente tras el ánimo que le ha dado Don ¿recordáis la mansión de mi Ana? estuvisteis allí cuando estaba intentando convencer a sus hombres de que había que matar a los Rigney ¿estábamos nosotros con Don? estuvisteis todos estábamos escuchando no, digo ahora no, no, no Don se ha apartado para para fundirse con las sombras ya sabéis que es lo suyo me suenan las calles en este estado no haz una tirada por favor de sabiduría en desventaja perspicacia voy a decir en desventaja mejor porque tengo más perspicacia que sabiduría a ver un seis es complicado tienes una cierta sensación general de familiaridad pero en este estado no de hecho estas calles eran limpias ahora están sucias es es muy complicado para ti llevas muy poco tiempo vivo literalmente ya me giró al grupo y le pregunto ¿alguien sabe dónde vivo? un apuntillo yo ellos no yo todavía no les he contado lo que me ha dicho el tipo este ¿verdad? ¿qué tipo? no el guardia no les he contado todavía nada no nosotros cuando nos encontramos a Mako vino él a donde estábamos alojados ¿no? estabais saliendo de la ciudad cuando os lo encontrasteis vale que no sabemos dónde vive no yo no he estado nunca aquí Mako lo siento coincidimos contigo cuando salíamos de la ciudad no tenemos ni idea de dónde vivías vaya complicado pero de todas maneras supongo que si alguien está aquí al cargo no sé por qué me da que la gente te tenía que conocer aquí sí o a menos ese amigo vuestro ¿no? chavales he hablado con un guardia por ahí muy simpático y creo que podemos encontrar pistas pero tenemos que separarnos entonces yo me voy a llevar al gato que conoce todo esto y nos vamos a dividir en dos yo creo yo creo que es lo mejor que podemos hacer entonces vais a ir vosotros en esa dirección creo que tengo que decir que Freya estaría completamente en contra de esto ¿qué están haciendo? ¿Dorn está diciendo de separaros? no, 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 no no, no, no a mí no me parece mala idea ¿puedo tirar perspicacia para ver si estás diciendo la verdad o no? sí, tírala ¿por qué quieren separarse? y tú tira engaño Dorn si quieres ¿por qué quieren separarse? porque quiere ir Dorn solo con Mako a ver a LJ tú no lo sabes cállate solo sabes que quiere separarse joder un 3 15 estás empezando estás empezando a acostumbrarte a a lo lleno de mierda que está Dorn y que miente casi más que habla así que aunque no realmente no percibes en sí que pueda estar mintiendo porque es un tipo al que se le da bien mentir pero es que confías en él por definición ¿quieres llevarte a Mako a ver algo ¿no? Dorn quiero llevarme yo no me importa separarme me voy a otro lado vale ¿qué tal si le preguntáis a Mako si está de acuerdo? yo estoy aquí mirad un poquito hacia abajo ¿que te quiere llevar a ver en LJ? no no es eso lo que yo he dicho sin vosotros genial porque quería hablar con él sin vosotros venga vamos pero a mí todo esto no me parece nada bien ¿eh? ¿por qué? ¿por qué nos vamos a separar? ¿y si os pasa algo? ¿y si nos pasa algo? ¿a todos por separado? mi plan es que le pase algo a ver en LJ pero no pasa nada Joffrey ya no sé cómo yo no quiero ver a LJ ay madre claro eso tiene sentido vamos a hacer una cosa vale pues ¿y qué os parece si voy yo con vosotros dos y Heroin se queda con Saria? pues voy a decirte por qué no quiero que vengas porque cuando le pego cuando le vaya a pegar un puñetazo en la cara no quiero que nadie me pare ¿y qué? ¿perdón? que cuando le pego un puñetazo en la cara no quiero que nadie esté ahí para decir no, no no le pegues bueno, estás dando por hecho que no quiero que pegues a LJ bueno, sí también hay mucho es mucho suponer a ver en general estoy un poco confusa creía que veníamos a buscar a un amigo vuestro no eso es mentira ¿sabes ¿sabes el típico amigo que las lía pardas? que es un liante y que hay que quererle pero que las lía pardas no ¿tú sabes lo que es el herpes? que te acompaña toda la vida pero no lo quieres es un poco eso sí eso tampoco sabes lo que es ¿no? bien voy voy a mirar voy a mirar mi libreta te lo dices mi madre las enfermedades que haga falta claro Freya sí según lo que tengo aquí escrito si es lo que LJ quería hacerte no le veas entiendo no quiero hablar contigo delante luego ya si eso además Don no me dijo que intentaste pegarle un hechazo por la espalda no no fue no creo que sea un buen reencuentro y yo quiero tener una conversación tranquila que a Don le pego un puñetazo me da igual porque no lo va a ver venir pero bueno vale hay alguna forma en la que os podéis poner en contacto con nosotros esta música está muy alta si hay problemas Eroans teníamos alguna manera tengo un hechizo tengo un hechizo tenías un hechizo Mako eso es claro 20 palabras vale vale fenomenal las que sean no necesito 25 palabras para pegarles un grito vale pues si pasa cualquier cosa por favor por favor por favor por favor muy bien vale que os queremos un montón a los dos vale puede que haya diferencias entre nosotros pero vamos a intentar que todo esto vaya bien ¿de acuerdo? ¿sí? no tiene el gordo y quiero vomitar vale dime esa ya antes de que te vayas ya sabes que aquí bueno yo especialmente no soy de palabras pero fíate también un poco de lo que has vivido hasta ahora y no te fíes tanto de una libreta y mi consejo es que te fíes bastante poco de LJ porque siempre te va a tratar va a tratar de utilizarte espero que sepas espero que sepas leer bien a LJ vale venga vamos y me gustaría que volvieses con nosotros por supuesto por supuesto la palabra la palabra Dorn ya prácticamente se pira vamos ardilla Mako va detrás ardilla eh llegáis a a la mansión de Miana ¿qué hacéis el resto? por cierto perdón perdón ¿le he llamado ardilla? sí eh ¿hay algún ¿hay alguna posada o algo que quede abierto? o que esté no encontráis ningún negocio abierto Tata es una ciudad que no tiene en general negocios para la clase media porque no tiene clase media eh encuentras algún sitio que en algún momento fue una posada y que ahora está abandonado además bastante bastante decentes porque pues tal eh igual encuentras alguna cerveza mala o algo ¿tiene tan sofás y esas cosas? sí algún sofá queda tengo una idea alternativa ¿y si seguimos a esta gente un poquito de cerca? me gusta más la idea de Eroal un sofá es un sofá pero si quieres que vayamos detrás para vigilarnos tampoco tengo ningún problema o podemos buscar apartar un par de mesas y intentas pegarme otra vez una paliza y si te gano me devuelves los guantes ¿qué? pero yo ahora no me quiero pegar contigo pero entran de de buen rollo no a muerte esperad en plan colegas en plan colegas no sé quiero decir acaban de decir que estuviste a punto de clavarle una hacha por la espalda a un amigo tuyo a ver pero es que aquí yo fui una movida muy grande ya evidentemente si no yo no intento clavarle una hacha por la espalda a un amigo mío yo no juzgo alguien opina distinto pues no hablo y que me pego un flechazo desde un árbol que casi me mata mientras mientras te lo piensas Erohan hacia la posada Erohan se tira si entráis en la posada Sharia se pone a buscar a ver si puede buscar encontrar alguna cerveza decente Erohan se tira tira en un sofá a poner los pies encima y Freya se pone a dar paseos pensando en si quiere pelearse con Erohan o no en cuanto me dé la cerveza separo un par de cervezas vale y mientras tanto Tom y Mako llegáis a a la a la mansión recordáis la verja que había alrededor donde se concentraban los hombres de no asientas con la cabeza llegáis llegáis y hay un par de hombres de 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 Miana todavía allí en la puerta más que hacer guardia parecen estar de tranquis o sea están en plan en plan tirándose el flow sabes improvisando unas rimas ahí fumando unos porros no no parecen estar muy por la labor de pararos pero sí que os miran con curiosidad al llegar hola hey que pasa hola que vais a entrar o que si no no yo entro pero 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 espera espera tienes asuntos con la jefa quien eres ah yo soy el cuñado de la jefa el compuñado de la jefa eh no se te oye de freaky estás silenciado sí porque estaba tosiendo antes déjame hablar a mi don que 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 te huele un poquito el aliento eh 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 mira tu jefa que me está esperando haz una tirada de persuasión por favor en ventaja por supuestísimo vas a hacer persuasión por supuestísimo te recuerdo que tienes un solo uso diario oh ay ha dolido eh entonces es persuasión o engaño persuasión vale pues voy a hacer la persuasión normal vale trece trece te mira dices esperarse que anda se mete para dentro eh cinco minutos después llega con con Miana Miana eh don tú la recuerdas era una mujer elegante eh estricta casi marcial eh lo que ves ahora no es eso tiene ojeras y la ropa eh revuelta y el pelo cogido en un moño con un con un lápiz Roblesano ey que pasa cuanto tiempo que tanto ha ido la cosa vienes a ver a tu cuñado verdad si si a ver me ha ido algo más suspira y entra otra vez le seguís os va a entender que la sigáis yo la he reconocido me suena de algo quiero decir estuvimos no 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 te suena no te suena bien Miana estoy hecho buenísimo eh subís las escaleras en la casa os lleva por un pasillo muy largo eh y veis como a medida que os acercáis a la habitación empiezan las botellas vacías por el suelo si os vais a encontrar el EJ desnudo abrís la puerta y os encontráis el EJ desnudo está tirado en una cama grande con dosel tiene una botella en la mano hostia cuñao se levanta que tal chicos ¿cómo estáis? se va a abrazarte le pongo un puñetazo hace una tirada ¿qué? joder cuatro madre mía que ya sabes que ya sabes que no me puedes pegar cuñao que ya sabes que no tranquilo hombre tranquilo tranquilo vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar ¿qué es esto? ¿Mac? no, no ¿qué es esto? ¿qué te ha pasado? al parecer me he muerto te has yo no tenía nada que ver te has muerto sí así que ahora esto significa explicaciones ¿qué es? te has muerto eso wow pero ¿dónde están los demás? necesito a Dwayne ¿dónde está Dwayne? Dwayne ha desaparecido sí ¿cómo que me ha desaparecido? hablé con él está bien pero no dio detalles así que lo de conseguirle un ejército va a ser difícil porque me diste una lista pero no tengo ni idea de qué ¿y Freya? ¿Sharia? ¿dónde están todos? ¿me estás preguntando por Sharia? ¿estás borracho? sí, estás borracho está borracho sí está un poco borracho la verdad es que está un poco borracho les hemos dicho que no les hemos dicho que no vengan porque ahora porque ahora mismo estoy un pelín cabreado porque estoy muerto no tengo memoria y lo único que sé es que tú formas parte de mi pasado y que yo estaba haciéndote un favor vale ¿me dais un momento para arreglarme? Miana ¿les puedes dar un café o algo? Miana se encoge de hombros y se va que bien se llevan estos dos ¿no? y con ella que os pone ahora algo en el comedor no os preocupéis ahora enseguida estoy con vosotros Dios Miana Miana está en un comedor efectivamente poniendo un café asqueroso con los restos de lo que tiene allí pone cuatro tazas os pone una cada uno de vosotros se pone una para sí misma coge otra escupe la coloca para cuando venga para cuando venga lejota que cinco minutos después aparece medio vestido se tambalea un poco a ver ay ¿qué me pasa? coge una taza de café ¿qué? sí sí don mako qué movida qué movida a ver me voy a marchar no voy ¿de dónde? ¿cómo que lejos? sí de sí a ver a ver don cuñado tú sabes tú sabes cómo son las cosas los dos sabemos que mi madre va a estar muy decepcionada si no sigo contigo y si no hacemos lo de los dragones y todo eso pero también los dos sabemos que no se me da bien eso de arrastrarme por el barro con los mercenarios y mi Ana mi Ana tiene contactos en Snubia en el Exarcado y las dos familias las dos familias principales del Exarcado son de Dracónidos y tienen tienen tratos con los dragones si ella se va a Snubia y yo la acompaño puedo intentar escalar un poquito y a ver si consigo vale mientras tanto tú 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 puedes Sharia Sharia habló con con el el contrabandista este y le dijo que había un dragón de por medio sí persigue al dragón vete con ellos si hay un dragón yo persigo un dragón y tú estás por ahí fiscándote aquí a la miga y subiendo escalas y tu hermana mientras tanto lo puede convertir en un jodido lagarto mi Ana levanta una ceja un respeto no, no, no digo no, a ella no te recomiendo que te metas con ella vale de verdad a ver siento no haberte contado lo de lo de Arwen vale fue 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 mi madre ya sabes cómo es tu madre tu madre me la suda si supone que éramos puñados que estábamos embarazos para ayudar a tu hermana y luego y luego lo de tu hermana y yo y que has estado haciendo aquí o sea no has estado haciendo nada por tu hermana y ahora dices que vas a irte para para tratar he estado he estado haciendo varias cosas pero las cosas se han complicado mucho muy rápido con lo de mira vamos a ver escúchame hablando de complicaciones sabemos dónde está dónde está sacas ahí ¿vale? sabemos dónde está el tipo este y podemos sí no habíamos creado que no íbamos a decir su nombre por supuesto las normas no las mías son las normas aquí del resto del grupo no las mías se les harry potter puede decir el nombre por lo visto vamos a rescatar a la tipa esta por la que empezó todo este lío tú vas a venir conmigo vamos a cobrar la puta de compensa vamos a volver a casa y voy a salvar a mi mujer tu hermana y lo vas a hacer vestido no puedo hacer eso coña sobre todo lo de ir vestido no puedo sabes que no puedo sí, sí que puedes porque si no vuelvo contigo tu madre a la que no paras de mencionar me va a hacer la vida un infierno aún mayor de lo que ella yo le puedo escribir a mi madre yo le puedo escribir a mi madre lo manejaremos lo manejaremos no vas a manejar nada ¿qué has manejado durante todo este tiempo? mira cómo está esto es una puta pocieta es como vale a ver Tat se me ha ido un poco de las manos Tat se me ha ido un poco de las manos no pasa nada vamos a ver a ver lo que haces con los dracones vamos a ver mi Ana mi Ana suspira muy fuerte Tat es un desastre pero el imbécil y yo tenemos más o menos claro lo que hacemos esta ciudad me pongo en la mesa un gato ¿por qué tenéis un gato? mira no me conoce éramos compañeros de clase te mira bien ¿Maco? ¿sí? ¿qué te ha pasado? me he muerto y no me ha hecho mucha gracia se gira hacia LJ pues igual se lo vas a dar recontar y LJ dice ¿contarme el qué? bueno igual es el momento total LJ estaba a punto de defenderte porque habías liberado a como 5.000 personas de la pobreza ¿qué me vas a decir? yo te maté ¿qué? ¿cómo que tú? sí tu primera vida te maté yo ¿cómo que tú me mataste? a ver a ver a ver no sabíamos nada de ti no te conocíamos todo iba normal todo iba bien en TAT todos estábamos contentos y felices y apareciste un día para asesinar a Clint ¿te acuerdas de Clint? no ¿quién es Clint? Clint es el tipo con el que has estado viviendo en TAT durante toda tu segunda vida ¿la tienda de instrumentos bárricos? ¿nada? no no vale no sabíamos cómo funcionaba cómo funcionaba Ilofelix apareciste te movías entre las sombras era súper complicado todo heriste a Clint varias veces de gravedad él recurrió a mí y le protegí de ti te maté y cuando todavía estábamos decidiendo qué hacer contigo te despertaste sin memoria de hecho no te llamas Mako no sabíamos cómo te llamabas y en el momento en que te despertaste estábamos saldados de una herrería y vi un martillo de cobre y yo lo entiendo lo entiendo Mako lo entiendo pero ponte en nuestro lugar una criatura que de pronto quiere matar a Clint no sabemos por qué de pronto muere y resucita y te habla de buen rollo hola dónde estoy cómo me llamo hicimos lo que pudimos y la verdad y el tal Clint que ha hecho que había hecho no os dio ninguna explicación no tenemos ni idea Clint es un buen tipo has vivido mucho tiempo con él te ha cuidado habéis compartido todo yo no me acuerdo de eso yo solo sé que tú me has matado y luego me has enviado a una misión para que me matarán otra vez cuando lo dices así parezco el malo mira Mako no me caes bien porque eres un gato y los gatos no pero ¿qué tal si cogemos a la parejita feliz la tomamos de rehenes y armamos un buen en esta posibilidad en esta ciudad no queda nada para armar nada Miana 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 hace así haz una tirada de salvación de sabiduría por favor Don coño 16 venga espera echaba de menos las tiradas de Aitor si la noche mejora ¿de qué me has dicho? salvación de sabiduría salvación sabiduría sabiduría tengo uno no pues 16 17 no tiene efecto si me si me das problemas lo intento otra vez no tengo no tengo paciencia hoy pues unirá a nosotros si quieres LJ levanta las manos a ver entiendo que es muy complejo esta situación ¿vale? pero podemos apañarla podemos apañarla joder ya sabes de dónde vengo ya sabes cómo es la cosa ya sabes cómo es mi vida si siempre cojines de seda cabrón madre mía y tú has excepcionado todo el mundo desde que naciste y aquí estás igual de lejos que yo así que tampoco vamos a empezar le tiro la puta le tiro la puta ¿le tiras qué? le tiro la taza le tiro la taza me he dado cuenta dime Mako me he dado cuenta de lo que ha hecho en Viana si os he dado cuenta los dos si hombre wow voy a tocar LJ y hacer identificar vale hasta el slot no es un objeto mágico así que no tiene resultado no si en cambio tocas a una criatura mientras lanzas el conjuro aprendes que conjuro si los hay la afectan en ese momento correcto eh ninguno o sea que así de capullo o sea que eres así de capullo si es fascinante vamos a ver bienvenido a nuestra vida chicos chicos estoy intentando hacer algo bueno estoy intentando salvar a mi hermano siempre vale estoy intentando que vosotros podáis seguir con vuestra misión de ir a por Shakasai y conseguir escamas de dragón si consigo si conseguimos miana yo a ver aquí no tenemos sitio este país se está yendo al carajo vengo ordenado pero que te estás desviando LJ te estás desviando que a mi eso me da igual que a mi lo que me importa es que me has matado y ahora resulta que pretendes que siga con la con la lista como si todavía te debiera un favor no te puedo decir dime Maco yo no te puedo decir que hacer con tu vida ahora mismo pero te puedo decir que he mandado a Clint y a Esteban a Horcliffe no sé quién es Esteban claro no sabes quién es Esteban vale Clint y un amigo están en Horcliffe y a lo mejor él tiene más respuestas para ti no lo sé o sea que si quiero respuestas tengo que ir a Horcliffe y para ir a Horcliffe si quiero que todavía esté Horcliffe allí debería ir con la paladina o sea que tengo que seguir con el rato así tampoco te puedo decir lo que quieres lo que hagas Don pero pero lo de salvar el matrimonio de Don yo paso cuñao cuñao no me llamas así has perdido el derecho a llamar no eres eres una jodida decepcionante hablé con Arwen hablé con Arwen cuando ocurrió todo y me dijo me dijo que no te lo dijera pero pero ella te quiere ni siquiera eso has podido hacer no si claro no te quiere eso ya lo daré yo con ella vale pero algo es mi por algo es mi usted eso no no tú no puedes mediar no hay ni siquiera tu palabra no sé ni siquiera por qué he venido aquí de hecho esto ha sido casi idea mía pero no sé que te la voy a tener así que si no vas a ayudarme y vas a contarme tus mierdas y vas a irte por ahí con con esta respetable señora pues vete pero 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 desaparece o sea no quiero volver a verte porque si no te abajo te voy a bajar vale y con puta piel me voy a hacer una chupa ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? por lo que te pueda valer Don de verdad que lo siento no sientes nada no has sentido nada en tu puñetera vida por el amor de Dios o sea lo único que has sentido es el libido un poco es verdad pero yo no quería yo no quería que esto acabase así de verdad yo tampoco no sé la verdad es que no sé que esperaba obtener no no de ti solo se obtienen de decir así que mira tu hermana y tú puedes no sé que quieras poder los dracón y lo apoyas de algún dracón tengo un hechizo para mandar mensajes mágicos te enviaré alguno cuando creas que a lo mejor estás un poco más tranquilo yo siempre estoy tranquilo ya me conoces Ardilla ¿tú qué haces? este tío es una rata manipuladora es un cabrón de la peor especie me cae muy bien vale te perdono te perdono por matarme pero no te pienso pero no te pienso hacer ningún favor ¿qué? no sé no sé LJ qué esperabas conseguir con la lista que me diste hablo de la lista secreta en la que me pides que mate a alguien no le has dicho eso ¿no? oh sí pero tío cuando una lista pone en secreto en tinta invisible que mates a alguien no se le dice bueno al menos no le he dicho a Freya que pretendes que la de sonre con la muerte de de Zodazar o sea es un plan muy enrevesado quiero decir que yo mate a Zodazar y que le dé a Freya el mérito para que él me deba la vida y que encima le reconcoma la vergüenza mira Tali como está la cosa a estas alturas eso lo considera opcional la verdad pero me da igual me da igual lo consideras opcional es muy divertido pero toda esta mierda que está diciendo aquí el mapache es también para ayudar a tu hermana o o es que no sé no 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 es porque es un cabrón Freya y los demás son útiles y además no me caen mal del todo ¿vale? como yo ya bueno pero la verdad es que son bastante tontos una cosa más Freya sigue pretendiendo enfrentarse a Zodazar claro que sí ya la conoce vale pues una cosa que he estado haciendo es coger un coger una libretita pequeña hazle esto ¿vale? de mi parte es una cosa que he estado investigando una cosa que has estado investigando no sé si tienes narices no yo tengo que no te voy a hacer más favores muy bien pues que sepas que del resto de cosas de tu lista te encargas tú y que cuando encuentre el lirarco me lo voy a quedar mierda del lirarco no no tenemos que ir a Marin le dice a Miana ni de coña vamos a ir a Mian así que está en Marin perfecto vale estupendísimo no pero puedo hacer una puedo comprobar si lo que pone la carta es real de alguna forma o lo que ponen en la libreta hay bastante escrito es su letra hay bastante bastante cosas escritas ¿la revisas? sí ¿o vas a pero delante de él todavía o te vas a marchar? vale no tengo juego de manos yo además eres experto o sea que tienes como un mil pues voy a hacer un juego de manos y voy a hacer como que la tiro voy a aprovechar para decirle muchas gracias a Elogir por la suscripción pues vale quiero hacer un juego de manos y hacer como que la tiro pero me la meto en la manga vale tira que guay tiro ¿qué tiro? juego de manos un dado de 20 más lo que ponga en juego de manos venga se me ha caído la mesa oh 17 coño 17 más un millón además más sí más 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 10 vamos pero tío sale corriendo a la ventana ¿de dónde ha caído? eso lo buscas lo buscas y se lo das a tío que le hace falta Freya eso sale corriendo abre la puerta y sale corriendo y te deja conmiana y tú tú no sé ¿qué has hecho con tu vida chica? ¿yo? y te apuntabas al tronco y ahora estás apuntando a lo más bajo que es el tierno de mi culnado es eres adorable eres adorable Roblesano no se ha caído Frank ¿no? sí yo no ¿no? ¿quién se ha caído? se ha caído Chris ah sí perdón se ha caído Chris eres eres adorable Roblesano no entiendes lo útil que puede llegar a ser tu cuñado sí eso es fácil nosotros que solo deis utilidad y nada más tío no pensarás no pensarás que me he enamorado de él no sé desde que la última que te vi ahora te pareces mucho a él o sea como que habéis compaginado lo habéis coordinado así que no sé me da igual tampoco es tampoco es un problema mío no sé que decirte una protección ¿vale? doble me alegro de verte Dorn en realidad sí yo también a veces en fin buena suerte igualmente y me pido esta señora también me cae bien así que no estos son bardos que majos vale mientras tanto Erohan Sharia ya no les he preguntado si tenían gafas Erohan Sharia y Freya y Lothian ¿no está de bien? Lothian está allí aburrido una vez que he terminado de separar las mesas me siento al lado de Lothian espero un momento a ver si pasa algo antes de hablar con él te miras mirando tanto a Erohan como a Freya lo siento está mirando lo siento está mirando a ti tienes secretos ¿no? como todo el mundo supongo unos más grandes que otros bueno depende igual tus secretos te parecen grandes a ti y a mí pequeños y al revés esta no me importa veo una sombra sobre ti yo también la veo bastante a menudo más de lo que me gustaría está cerca no contaba con eso no se te oye Gris da da miedo pues he vivido atemorizado de esa sombra desde hace muchos años ¿sabes lo que es? no tengo ni la más remota idea sé de dónde viene pero no sé lo que es realmente yo tampoco y no hay muchas cosas que no sepa lo que son te deseo suerte te deseo mucha suerte la necesitaré por lo pronto te voy a llevar lejos de esa cosa así que tienes un poco de tiempo algún día tendré que enfrentarme a ella y supongo que moriré todo muere bueno por lo menos si termina conmigo que así sea a ver si me muero yo eso no me gustaría morirme pero igual acaba el sufrimiento pensar que cada día me puedo tengo la muerte detrás mío tampoco es especialmente agradable y no esta esta criatura no es la muerte la muerte la conozco me estáis en un mogollón de majona lo que más me dolería más que morir yo sería que hiciese daño a alguno de mis compañeros no parece interesado bueno al menos hay una buena noticia noto su obsesión algún día me gustaría saber qué es a mí también si te enteras búscame creo que va a ser un poco difícil saberlo así de la nada nunca se sabe mientras Mientras Erwan está de bajona Freya ¿has decidido algo? yo me acerco a sí quiero ahora si me oís sí vale me voy a acercar a Erwan y quiero hablar con ella Erwan ¿sabes lo que pasa? mhm que el día que luché contigo luché por un motivo luché para continuar con la misión porque creía que era lo que tenía que hacer en aquel momento para seguir adelante con la misión pero en realidad a mí no me gusta en nada luchar por por gusto o por deporte o de hecho va bastante en contra de mis principios y de y de mis normas y de mi forma de de mi camino del ninja es un deporte como cualquier otro ¿no? sí pero los irredentos no luchamos por placer entonces no es por placeres por ganas cuando quieras entrenamos juntas pero no no puedo luchar contigo sin ningún motivo solo porque sí lo que sí puedo hacer una carrera es que un pulso chino yo que sé algo jugamos a a piedra papel o tijera a piedra a piedra 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 papel o o navaja piedra papel daga piedra papel daga que ibas a decir perdón te he interrumpido decías que no que que lo que sí que puedo hacer es darte los guantes pero no sé si tú los vas a querer aceptar no suena muy bien verdad no querías luchar pero luchaste y los ganaste limpiamente no no hicimos trampas ninguna de las dos pero luché porque en aquel momento tenía que hacerlo para continuar con la misión si era en casa de mi madre la importante no quiero luchar contigo porque sí no está bien entonces no quieres los guantes te los puedo prestar son míos pero los llevas tú eso es un poco como hacer trampas ¿no? no son míos puedo hacer con ellos lo que yo quiera no tranquilo está bien ya sabía yo que estas dos no iban a pelear pensabas que peleaban 100% ¿verdad? te dice lo 100 no yo sí conociendo a Freya sabía que no iba a pelear de ninguna de las maneras igual algún día podemos echar una carrera vale una carrera te gano seguro o sea te hagas bastante bien pero tienes unas piernecillas cortas un poquito es lo que tiene mi altura es lo que tiene mi altura ¿lo entiendes? sí vale ya está ¿me dejas que te invite a una birra y a una cucaracha garrapiñada? técnicamente la birra es gratis ¿quieres una cucaracha? sí vale venga ¿por qué no? Saria la birra está increíblemente asquerosa es literalmente la que no han querido ni la gente que estaba endeudada hasta aquí he dado un sorbo y no la he vuelto no la he vuelto a probar no me he mantenido por tener la postura de estar en un bar con algo en la mano pero mientras tanto Don y Mako volvéis dirección a a esta posada ¿queréis hacer algo? ¿queréis hablar algo? pues venga va vamos a jugar un juego ¿qué creéis que ha dicho el EJ? no han vuelto ya sí han vuelto así que voy a decir que no lo sé claro sí cosa decepcionada seguro ¿no? como siempre ha aparecido estaba era él estaba desfrazado bueno era todo él todo sí estaba desnudo ¿verdad? oh sí claro no pero le va bien le va bien ya sabéis derrocando el poder y tomando el poder y destrozando el poder socializando los medios de producción pues le ha ido estupendamente en este pueblo llenando los medios de producción de Moe de Jota en fin no vamos a tener nada útil que yo sepa así que ¿qué os ha contado? ¿no es más satisfecho de tu curiosidad? Mako sí un momento Don ¿qué? dale la cosa a Freya joder mierda ¿qué cosa? Don una pequeña libretita una pequeña libretita forrada en cuero con un cordero alrededor me ha dicho que te dé esto pero viene de él o sea que tenía pinta tenía pinta de ser una disculpa sí bueno una disculpa LJ voy a coger el cuadernito con dos deditos pone que dice que hay información para para acabar con Zahogazar ok un momento en cuanto a vale espera que la lía la lía ah si has satisfecho mi curiosidad Saria sí ahora veo las cosas bastante más claras ¿qué piensas que es del gato le cae bien? lo que quiero decir es que si queréis que vaya con vosotros ya que aquí no tengo nada que hacer al parecer y mi camino me lleva me acaba llevando a Horcliffe vamos a poner unas normas ¿tienes que ir a Horcliffe? sí pero eso es sí pero eso es cosa mía os ayudaré con lo que pueda de la no siguiendo la lista pero sí os ayudaré a recuperar a la paladina de Horcliffe porque al parecer así volveremos antes y a cambio pues todos vosotros me deberéis un favor un momento freya se ha desmayado freya se ha desmayado un segundo maco estás diciendo que tú tienes que ir a Horcliffe sí sí y nosotros también tenemos que ir a Horcliffe sí pero tenéis que pasar por dentro de un volcán cargaros a un señor y os cargaros para la vida si queréis que os acompañe a hacer esas cosas pues no lo voy a hacer tal y como yo lo veo nos necesitas tú a nosotros más que nosotros a ti porque si no nos acompañas y nos ayudas a recuperar a la colegia puedes ir a Horcliffe todo lo que quieras pero vas a estar jodido igual sí así que necesitas venir con nosotros y llevarte cierto mérito por ayudarnos a rescatar no realmente no solo tengo que hablar con una persona en Horcliffe todo lo demás me da igual pues nada ánimo tío pues salga venga buen viaje venga los cienos mira qué pasa no sé son así todo el tiempo no son amigos son como amigos creo que no no lo tengo claro yo me desperté hace una semana en la cueva y toda esta gente me dijo que yo era amigo suyo yo ni siquiera me sé sus nombres si no me puedes ni hacer un favor cuando lo pida después de haberme juzgado la vida literalmente por ellos a lo mejor es que no somos amigos no nos estás pidiendo un favor a nosotros nos estás pidiendo que nosotros te debamos un favor a ti por acompañarnos queréis que os lleve al monte o no sí 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 vamos a querer eso sí vamos a ir lo que estamos aquí discutiendo es si Mako viene con nosotros o no si Mako indudablemente puede venir con nosotros pero yo no le voy a deber ningún favor venga o no venga muy bien entonces voy a hablar con el EJ otra vez le diré que yo me voy para Jorge Mako y que os acompañe él pues que así no te acuerdas de esto pero antes de que murieras nos dijiste que si morías no podíamos dejar tu cuerpo en la cueva que teníamos que llevarte con nosotros porque podías volver a la vida y eso hicimos te hicimos una promesa y la cumplimos ¿dónde te despertaste? en una mochila ¿con quién? contigo ¿estabas tirado por ahí tú solo? mira me acaban de decir que el señor que cuando me desperté al parecer en mi anterior vida mi super amigo y todo eso era la persona que me había matado ahora mismo mi confianza en el resto de la humanidad y digo lo de humanidad en el amplio aspecto de la palabra porque aquí hay semi-elfos y cosas raras no me ofendo dice lo 100 está un poquito colgando de un hilo si no si no voy a sacar nada de aquí creo que será mejor que el que os acompañe sea alguien que sí os conozca ¿qué tal si te matamos otra vez? hacemos que lo mismo otra vez y vienes con nosotros sin pedir tanta mierda a cambio le hago lo siguiente mira East Chamber le voy a hacer calentar metal a a Dor en la daga tu daga quema un montón en el cinturón en el cinturón au no au no la suelta se te hace daño bueno así se quejaron vale au de todas formas has dado por supuesto todo lo que te ha dicho LJ como verdadero y todo lo que te hemos dicho nosotros como si no fuese verdad yo no he dicho que no he de por hecho lo que me habéis dicho vosotros yo no he dicho que pienso que hayáis mentido East Chamber ¿qué es eso? ¿qué significa eso? el sitio ¿a qué vamos? bueno ¿a qué vais? un sitio al sur al norte del monte del monte karma vale hay un bosque que nos estás metiendo bulla ¿no? está lleno de gente como es vuestro amigo ¿como maco? si te han perdido estás empieza por allí vale os acompaño hasta que me da igual que me da igual llevar a 7 que a 8 que a 6 os lo prometo el perro te hablará cabrón del perro en algún momento pero bueno pero que sepas pues si te encanta el perro pero que sepas que en East Chamber es el único sitio en el que he visto gente como tú pero bueno eso es un perro bueno igualmente ¿verdad que en tu mochila hay un dibujo de un gato de un gato es de ti es de un feliz como eras antes ¿lo has visto? si lo he visto y también recuerdo que tienes un cuaderno de dibujos saco el dibujo de la mochila toma yo saco un carboncillo y detrás del dibujo pongo Eroban me dé un favor y se lo devuelvo ¿ya está? ¿nadie más? yo no le pienso de ver un favor al rato lo cien no es cuestión de ver un favor o no de ver un favor si quiere venir con nosotros que venga a mí me busca mi jefe si poner ahí que te debo un favor va a ayudar a que nos vayamos de una vez ¿puedes hablar el nombre de tu jefe? ¿el nombre de Royce Vindo? no amigo no ya te digo que no pero puedo hacer a tu perro interesante un tiempo no te metas con mis perros no, no, no pero lo puedo hacer interesante ¿qué quiere decir interesante? voy a preguntarle a ver si quiere ¿a quién al perro? se acerca a Mako se caen los dos mirándose el uno al otro adelante adelante se caen mirándose le pongo una mano en la cabeza y Dante empieza a crecer y a crecer y empieza a crecerle la musculatura y los hombros empiezan a hincharse y la mandíbula empieza a alargarse y cuando levanta la cabeza mide prácticamente el doble y le hace a los 100 con una lengua en la cara no es permanente pero si vais a enfrentaros a peligros ¿esto cuenta como un favor? me vale guardo el dibujo está bien nos acompañaré al menos hasta East Chamber ok ¿estamos? ¿estamos? hemos dormido hemos cogido provisiones no no hemos hecho nada de todo eso ¿queda alguna tienda en este sitio? me temo que lo habrán saqueado todo no ¿todo? ¿sabes donde hay alguna tienda de objetos de artículos de música? aquí en TAT creo que sí que hay una por el centro ¿no? artículos de música en TAT no debería haber como por todas partes no pero hay un hay un taller en concreto que llevaba creo que un un luciér muy famoso de aquí no sé ¿cómo se llamaba? no lo sé no no vale yo necesito cambiar de cambiar de instrumento lo siento lo siento muchísimo sé que andamos con prisa y sé que me he puesto un poquito gorde pero no pienso seguir tocando la flauta de un muerto tiene sentido únicamente el muerto es tuve vale sí ya sé que el muerto soy yo pero sigue siendo la falta de un muerto eh locien os guía a través de la ciudad acompañado además por Dante que ahora parece más interesado en él que en Mako eh no está robando el aspecto va por la ciudad él va muy erguido Dante al lado unas patas gorras enormes que pisan al suelo yo voy intentando que nos como vamos haciendo bastante jaleo imagino con el perro y tal yo voy intentando esconderme un poco para ver si hay alguien que nos esté vale tira sigilo por si quieres sigilo y percepción para ir aligerando ok sigilo es un 17 y percepción es un 9 te da para para que parezca que no vas con ellos vale vale vas por allí por los callejones mirando ves esa gente que está todavía rebuscando entre los escombros gente evaluando daños alguien gente comprobando cadáveres en plan este hijo de puta que está muerto es el quien yo creo que es ah pues igual vale y pero no parece que nadie había muy interesado en vosotros quizá calculas que no deben quedar más de 30 o 40 personas en TAT ahora mismo vale mientras vamos de camino yo quiero echarle un vistazo al cuadernito de LJ a la libreta vale la libreta no es no es un no es una pista exactamente sobre cómo derrotar a Zogazar es una advertencia respecto a que Zogazar tiene su servicio a un vampiro ha estado investigando los papeles que LJ ha estado este tiempo también investigando los papeles que robó de la casa de los Rikni que durante este tiempo LJ al parecer ha estado investigando los papeles que robó de la casa de los Rikni la correspondencia que sacó justo antes del incendio y hay mucha información interesante descubres que que los Rikni eran eran hijos hijos en el sentido de que los había transformado él de un vampiro llamado Ren Saurak un segundo en el chat ahora no quieres hablar de Fragua y de cómo está Fragua está muy ocupado poniéndole cafés a Royce en el barco ¿vale? ¿se ha enterado Draco ya de eso? sí ¿y qué tal? lo lleva acaba de poner el simbolito de los ojos así y una gota de sudor así que creo que lo lleva regular sí un vampiro llamado Ren Saurak que se hace vive de algún modo vive en Bainsford cerca de Skopbak que es la capital de algún modo está asociado con Zogazar y se hace llamar Lord Balthasar Niles Balthasar Niles como uñas no Niles como el Nilo muchas veces vale de todo lo que sacas en claro es que que esta familia fue en uno de los ataques de Zogazar en Berlia mordió a esta gente esta gente se transformaron pasaron por un proceso parecido de tu padre y cuando llegaron al otro lado la parte más pacífica y estaban ya transformados no quisieron sucumbir a la sed montaron en la en la mansión en la que estuviste si recuerdas había un sótano en el que tenían animales pequeños y roedores que era donde se alimentaban y y también hay un apartado con todo lo que LJ ha descubierto respecto a los vampiros respecto a sus poderes sus debilidades y tal vale vale cosa que te pasará en su momento de acuerdo está bien llegáis al vais por el centro de la ciudad y y veis varios efectivamente varios talleres de instrumentos musicales pero pero finalmente al lado de la de la academia que está hecha polvo encontráis un un local bastante grande que pone que pone la filigrana de cobre me suena te suena te suena el nombre te suena el sitio te suena la sala te suena el color te suena el olor te suena todo LJ dijo que yo vivía en una tienda de artículos de música el entendido de culos de música ha dicho culo nada pues voy a entrar a ver si queda algo el lugar está bastante destrozado hay un mostrador muy bonito con unas cristaleras encima todas han sido reventadas todo lo que hubiera en ellas ha desaparecido hay una una mesa taller que parece más decorativa que utilitaria a un lado de algún modo intuyes que es donde donde sacaba los instrumentos que tenía pendientes que le recogieran como para dar la sensación de aquí no he estado trabajando no he estado terminando tu instrumento cuando llegues vale para dar una sensación de lujo tiene herramientas muy bonitas muy elaboradas muy caras y hay una puerta al fondo que da una trascienda una trascienda pequeña que es una especie de almacén y que tiene una pequeña escalera y otra puerta que da un taller vale pues voy al pequeño taller a ver el taller no es pequeño está bien es un taller decente hay sobre todo mucha madera trabajada está todo lleno de serrín y hay un montón de santerías con toda clase de artículos hay tornillos que es una cosa muy 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 complicada de encontrar hay cuerdas hechas de tripa de cerdo trenzada hay afinadores hay telas cosas de instrumentos musicales hay una parte para coser hay una parte para tejer hay una parte para hay una parte de eso de trabajo de madera sobre todo trabajo de madera es lo que más espacio hay y si quieres buscar algún instrumento haz una tirada de investigación por favor si es lo justo lo que quiero hacer buscar a ver a ver si queda algún instrumento terminado investigación ¿no? si a ver si me sale bien siete no encuentras alguno que quizá podrías reparar si te pones y le echas paciencia pero pero nada más te has entrado encima un cojón o no sé cuando has dicho reparar vale me llevo ¿cuánto tardaría en reparar el instrumento? ¿en reparar? ¿en reparar el instrumento? no lo tienes muy claro porque no es una de tus habilidades ¿vale? tendrías que ah si tú espera tú si trabajabas trabajabas si no es si no es si no no pues si lo que quieres es terminar un instrumento rápidamente si tuvieras una hora aquí en este taller probablemente podrías vale me asomo la cabeza fuera del taller y les digo chicos necesito una hora bueno entre que vamos a porque nos hemos ido de la posada o sea de la taberna del sitio en el que hemos estado sin coger provisiones ni nada bueno hemos estado mirando antes había cervezas y tal y no había no había comida no había comida vale insisto vemos alguna tienda a nuestro alrededor con cosas tira la investigación si quieres Mako ¿qué instrumento quieres hacerte? yo la firma no sé qué instrumentos puedo tocar creo que todos creo que eres competente en todos los no 14 no hay tiendas abiertas o sea hay tiendas no están abiertas vale y entre una y otra aunque ya están bastante 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 saqueadas encuentras el equivalente a cuatro relaciones vale vamos a estar cerca de un bosque podemos casar si Dor puede preguntar a ver si hay alguien que está vendiendo armas o partículas nadie vendiendo nada de contrabando no hay nadie vendiendo en esta ciudad nada ya o sea de verdad que la veis y da mucha penica está abandonada quedan solo los ricos emborrachándose que todavía están no han tenido tiempo de pirarse estoy acompañando a esta gente pero estoy un poco dándole vueltas a lo que me ha dicho Lothian creo que eres competente en dos instrumentos puede ser tengo apuntados tres flauta flauta de pan y mira te vas a hacer una flauta de pan te vas a hacer una flauta de pan correcto vale que ya lo tenía dibujado vale haz una tirada tienes competencia con las herramientas que estás usando para hacer el instrumento vale pero significa que tienes que tirar dado de 20 más destreza porque estás intentando crear un instrumento más tu bono de competencia que es más 3 vamos a ver dado de 20 más 6 creo pues son 10 más 3 y otros 3 16 con chicas hacer una flauta de pan bastante funcional suena bien está afinada es incluso bonita a su modo para estar hecho en un ratito además tiene tiene el toque no recuerdas a Flint pero curiosamente en la madera trabajada por él notas algo familiar en las curvas del del trabajo vale vale veo algo más en la casa que pueda ser mío o que me recuerde a mí hay una habitación arriba que claramente era la tuya vale en la cual hay sobre todo dibujos no hay nada de mucho valor pero quien quiera que haya saqueado de este lugar no estaba interesado en los dibujos que tienes puestos en la pared dibujos bastante bastante bien hechos ¿de qué son? gente lugares plazas de la ciudad hay una que tiene el paisaje con la academia de fondo todo cosas reconoces al DJ en uno de ellos hay gente a la que no conoces sobre todo son retratos de interés parece que te interesaba dibujar retratos y lugares me los llevo vale vale y si no hay nada más ¿puedo investigar otra vez? no porque en este caso ya la investigación que has hecho nos vale la has hecho en la otra habitación sí pero es que en la habitación de Clint tampoco queda gran cosa de valor ves era un hombre austero aparentemente porque tampoco ha habido mucho que hayan podido remover había un armario que no está vacío y parece que sus pasiones estaban más en el taller que en su habitación que era más utilitaria digo mi habitación no la suya no en tu habitación no queda nada nada ni debajo de la cama ni nada vale la revisas con cuidado y los dibujos son lo único relevante que encuentras vale pues entonces ya salgo de allí y me voy a revivir con los demás vale fuera de esta locien jugando con Dante tirándole un palo y Dante por la calle se lo lleva de vuelta nos vamos ya o y a esto algo más que se socorra nada pues ahora quiero hablar de aquí me huele me huele a mi cuñado o sea que me quiero ir cuanto antes nos vayamos antes acabaremos esto sí vale ¿a dónde decíais que íbamos? Monte Karma pero me dijo tengo que acompañar al gato Alana que en algún punto específico había un lugar en concreto unas instrucciones para llegar ¿no? nadie yo no estaba muy bien estos son jugadores comprometidos y además son mierdas vale empieza a murmurar unas palabras os ponen un círculo pasa la mano por delante de cada uno a ver espera espera que gola se lo tengo apuntado va pasando las manos por delante de todos y os dice no no os resistáis y os convertís en aire ¿qué? todos vosotros vuestra forma se convierte un aire aire si os reconocéis os reconocéis de algún modo sabéis dónde estáis sabéis dónde está vuestro cuerpo o lo que ahora es vuestro cuerpo y también el de los demás de una forma extraña y notáis que el O100 sale disparado hacia el sureste le seguís los ríos los valles y los montes pasan por debajo de vosotros a toda velocidad mucho mucho más rápido que que a pie voláis por encima de las nubes por debajo de las nubes veis veis pasar Horncliffe veis pasar Mering veis pasar Ordenia seguís hacia el sur yo lo que le hubiera gustado esto a Dway bueno no hubiera estado muy guapo si es que me hubiera encantado hoy como me acuerdo de él que os jodan a todos que os jodan a todos voláis y voláis y voláis pasan mucho rato pasan muchas muchas horas vais increíblemente rápido y veis pasar el paso del ópalo bajo vosotros empezáis a ver los campamentos militares de Ordenia en este trozo de tierra que queda entre dos océanos veis enormes cristales de ópalo que salen de la tierra veis cruzáis la frontera y veis campamentos militares del otro bando de Pablo Caricia técnicamente ahora estáis en Pablo Caricia los uniformes cambian se vuelven blancos con más motivos religiosos con armaduras más vistosas y más como se dice ostentosas y veis el monte Carna al fondo no humea no es un volcán activo es un volcán durmiente es muy muy alto y hay unos bosques alrededor y os baja uno de ellos y cuando casi está cayendo la noche finalmente volvéis a aparecer estáis al pie de la montaña wow esto ha sido guapísimo esto ha molado bastantito estáis todos bien he hecho la poca lo 100 le pone la mano en la espalda a Dorn zanahorio si no he comido zanahorio que asco Freya ¿qué? ¿este tío qué es? ni idea pero esto ha molado oye y tú dices que te tienes que ir ¿por qué? quédate mi servicio está al o sea estoy al servicio del señor Bindo ¿hace cuánto que trabajas para Royce? no demasiado cuando descubrió que hay gente con ese tipo de habilidades para mover a otras personas en silencio vale ¿por qué trabajas para Royce? ¿qué le debes? no le debo nada pero paga bien ajá ¿cuánto paga? creo que más que a vosotros ¿cuánto dirías que nos costaría que te quedases con nosotros digamos una semana? esto parece Pretty Woman Freya por favor contrólate que me quede con vosotros tendría que hablar con el jefe ese martillo que llevas es interesante y el abrigo de vuestro amigo también ni de coña en dinero en dinero no no me interesa el dinero gracias yo tengo un amuleto que lanza fuego pues que no venga chao se va vale bueno pues nada aquí estamos hace fresco hace fresco ¿qué hora es? está cayendo la noche ya es tardecito pues ala vamos a acampar y vamos a intentar poner un pie qué instrucciones nos dieron para de todas maneras sabéis que la última vez que nos o que alguien se enfrentó a esa casera ¿cómo terminó? mal mal bastante regu yo no me acuerdo ¿cómo seremos capaces de entrar ahí y conseguir algo? habrá que intentarlo digo yo exactamente cuál es vuestro objetivo matar a Shagasai o liberar a la paladina liberar a la paladina recuperar a Lili así que podríamos pues entonces liberemos a la paladina sin que nos vea Shagasai ¿eso es posible? sí bueno la última la última noticia que tenemos es que no está en nuestro plano en nuestro plano ¿seguro? eso lo pregunta Fran como jugador ¿seguro? el gracioso porque Fran sabe que no es así pero Maco no tiene ni puta idea de nada y los demás tampoco porque soy un desastre el único jugador que tengo bueno es el que no tiene memorias de los últimos seis meses de campaña está súper guay esto ¿qué? yo es que no puedo decir nada el único jugador el único jugador bueno eso ha dicho sí voy a decir que me lo ha contado Don y que Don me ha dicho que no ¿que no qué? que no está en ningún otro plano que está ahí arriba ¿sí? según según me lo ha dicho Don que estaba cuando lo explicaron no recuerdo quién lo explicó pero ya os explicaron que las pesadillas lo que hacen es pasar de este plano al plano etéreo que es un plano paralelo que es casi igual ¿vale? es que simplemente no se solapan no puedes ver lo que hay en uno en lo que hay en otro viajan con la pesadilla por ese plano y luego vuelven al plano material eso es mejor del momento y de la historia pero se ve que te entendí bastante mal yo también te voy a entender bastante mal lo tengo apuntado por aquí bueno a ver yo te entendí mal y que no me entero de la mesa para ser justos para ser justos Sharia y Freya llevan obsesionados con que la paladina está en otro plano desde el día uno a pesar de que nada lo indicaba lo han preguntado todas las veces o sea prácticamente desde el día desde el día que visteis desde el día que visteis a la pesadilla que es el día que encontraste por primera vez a Shaka Sai está más o menos claro que esta gente se mueve por otro plano pero no están en otro plano pero sí pero vosotros estáis obsesionadísimos con eso no sé por qué sí no tanto obsesionados sino que es lo que entendí sí no pasa absolutamente nada porque entendáis lo que queráis eso es yo no yo lo asimilé y lo he dado por bueno y ya está y para la semana que viene volveré a pensar obviamente obviamente está muy claro y si en algún momento encontráis a Alilla Freya dirá ¿estamos en otro plano? ¿dónde nos hemos metido en otro plano? ¿dónde hemos cambiado de plano? Sharia se despierta con pesadillas por la noche pero las pesadillas son ¡oh, estoy en otro plano! ya está ¿en qué plano estoy? ¿qué año es? ¿qué plano estoy? vale vale, chicos chicos no tenemos no tenemos plan pero hola yo yo creo que puedo hacer hay que natural toma yo creo que puedo hacer una movida de bardo y si matamos a alguien me puedo poner su cara un rato eso es muy gore ¿qué? o sea, es un gajo con la cara de otra persona ¿por qué estamos hablando ¿por qué estamos hablando de matar a alguien? a ver la gente de dentro del castillo o de la fortaleza o lo que sea no serán buenas personas ¿no? ¿qué tal si yo que soy el cifre de intento ver si podemos acceder por alguna parte sin ser visto? yo recuerdo que había una entrada eso también me vale que había una entrada ¿no? que teníamos que estar en no sé qué zona del bosque y dar no sé cuántos pasos hacia no sé dónde y que había una entrada pero no recuerdo mucho más porque la verdad es que estaba un poco preocupada por otras cosas pero ¿le puedes preguntar a tu madre? no ¿cómo? ¿le puedo preguntar a su madre? ¿la he conocido? ¿la has conocido a Ana? sí, ¿no? sí, 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 sí sí, sí le puedo preguntar pero mañana que ahora estoy muy cansado no me quedan hechizos de recado así que de preguntar entonces hacemos campamento y mañana que le pude a su madre a ver la recepción y cómo entrar en la portavilla me parece buena idea esa vale pues montáis un campamento ¿y la portavilla habrá un pasadizo para pasar a otro plano? ¿qué? quizás no hay más plano no hay más plano solo hay un plano ¿vale? el plano el plano de la casa el plano estáis en un bosque bastante resguardadico pero sí que hay ruidos de animales y cosas así que igual ¿qué queréis hacer? ¿guardia? hacemos guardia, claro no sé yo yo no yo no voy a dormir yo hago la primera guardia eh Saria se te acerca Dante mira Torres se te acerca Dante ¿a mí? te huele, sí no la lengua sí como el triple de grande que tú conozca a ese perro madre mía Dante gracias por la ducha se pone al lado de Saria y se sienta se pone a mirar hace súper bien de perrete porque hace tan bien de perrete estoy rascando en la cabeza hasta que vamos tengo un agujero heroán ¿haces tú la segunda guardia por fin? sí claro como siempre Thor te toca la tercera hasta mañana nada 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 que bien vale pues estás Saria despierto perdón un momento un segundo ¿queréis café? todavía puedo daros café sí ¿por qué no? puedo daros café vale pues hago café pero es descafeinado no porque si no la segunda igual no puedo dormir bien no puedo sentar bien bueno bien venga todavía más café estás de guardia tienes un más dos a menos que seas competente si tienes competente tienes un más tres vale tienes ventaja tienes ventaja porque te ayuda Dante ¿cuántas de 10 monedas de plata son una moneda de oro ¿de cobre? 10 monedas de cobre son una moneda de plata sí que soy es percepción ¿no? es percepción si eres competente duplicas tu bono de competencia o sea que tienes otro más tres 13 más tres 16 solo tres 16 sí porque la habilidad ya incluye el bono de competencia entonces que me voy a añadir otra vez vale pues tienes una más tranquila los ruidos del bosque el monte parece tranquilo no no parece haber nada fuera de lo también en el fondo estoy un poco estoy con Dante y estoy jugueteando con él y estoy entretenido es muy grande es grande nivel podrías montarlo ahora mismo y está ahí cuando le no pongáis cara de que me refiero no yo estaba pensando que tiene que ser muy muy grande mientras le rascas está ahí como que se relaja un poco cuando le rascas entre los hombros en la parte alta de la cabeza y al final ya de tu guardia empieza a darle al sueño también se ha hecho una siesta y le toca a Erwin lo mismo si tienes competencia en percepción la duplicas pero se ha dormido se ha dormido el perro ¿verdad? ¡Jolines! ahí va no he tirado en ventaja por el perrete no me he dado cuenta de eso oye Mon por saber el hecho de que pasásemos a tener proficiencia y más 3 influye en eso de sumar o no me he enterado si he dicho que tienen más 2 en percepción por el café si no son competentes y si son competentes duplamente es más 2 porque suma más 2 siempre es más 2 el café te da más 2 si no eres competente no te suma tu proficiencia no y suma tu proficiencia si la tienes vale 20 en total el de antes la tirada con ventaja sería 24 eso cambia las cosas en medio de la noche Dante hace así y tú ves algo tapar las estrellas brevemente tienes los árboles en medio y no ves mucho pero era como lo que hemos ido nosotros cuando hemos llegado hasta aquí más o menos me sonaría no 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 era una forma era una forma solida era algún tipo de criatura volando superman pero no distinto que no no distinto que era parecía grande podría ser un sabes que hay águilas gigantes que podrían ser así de grandes sabes que hay grande tamaño dragón grande tamaño águila grande no lo sé has visto algún dragón alguna vez Sharia yo creo que no yo he visto sus escamas como te los imaginas hay dragones de mucho tamaño hay águilas gigantes de muchos tamaños hay rocks es complicado tiene el bosque tiene una perspectiva que no sabe cuál es es de noche hay algo que vuela eroán eroán ¿qué? eroán ¿qué? 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 pensé que no te había despertado perdona ha decidido la noche bastante tranquila pero he visto algo pasando por el cielo no sé qué era está por si acaso ok era bastante grande habían dicho algo de un dragón ¿no? no lo sé no lo sé vale y Dante creo que se te ha dormido a estar bien un buen rato ha estado bien dormiría al lado suyo claro que sí descansa hasta mañana con un 20 no nada una noche muy normal muy tranquila hasta que el cielo empieza a volverse un poquitín morado por un lado y le toca a quién a Dorn Dorn haciendo tirado de percepción si tienes si tienes percepción competente ¿percepción competente? ¿tienes el puntito azul al lado de la de percepción? esperamos porque me estás pidiendo mucho más o sea con calma a ver percepción no lo tienes marcado como competencia ¿no? pues tienes más dos vale más dos y el presente como uno uno un punto más dos más tres puedo usar suerte suerte sí o vuelvo a tirar vamos ya vale 15 esto ya es otra cosa 15 17 y 1 18 vale el amanecer os pilla un poco parece que alguien ha descansado más ha estado más tiempo de guardia de lo que esperabais pero bueno tus compañeros parecen cansados les dejas dormir un rato te paseas un poco por el bosque el bosque se va acercando el verano y aquí estáis en una zona más cálida que Berlia vale el bosque es verde pero allí donde hay claros la hierba está empezando a quemarse cuando el sol cuando sale el sol como no llueve como que se vuelve amarilla y la humedad que que queda debajo de los árboles no se queda aquí es una zona bonita pasas noche un amanecer tranquilo algunos sonidos animales normales pero nada más que tus propios pasos para compañeros es un momento tranquilo para ti con el día que llevas lo agradeces y finalmente despertáis todos Dante parece un poco más pequeño de pronto otra vez no ha vuelto a su forma original pero todavía impone bastante pero ¿qué hacéis? buenos días desayunamos nos quitamos una ración anoche mientras hacía guardia ya le dije a Héroe pero vi algo sobrevolándonos ¿y qué? ¿que viste qué? algo sobrevolándonos bueno ahora no está aquí voy a que bueno que podría salir más ¿no? de cual ahora vamos a ir a pelearnos con un literal bueno mandamos el mensaje me voy a investigar la pesadilla que vimos en su momento que era de esa casa ¿volaba? sí ¿podría volar? estaba en llamas era de fuego pero no sé si volaba como un caballo caminaba sobre el aire caballo que caminaba sobre el aire no sé si pudo ser eso lo que vi ayer pero fuego no me parece que vi no lo sé si volaba no dejaría ningún resto por aquí así que no creo que no obstante exactamente tampoco es que podamos averiguar mucho sobre eso vale entonces habíamos hablado de que Mako se ponga en contacto con tu madre para permíteme permíteme un momento Draco no ya mierda de caballo cayendo desde el cielo dice de Mario nada buenísimo me ha gustado también es un pájaro es un barco volador no es colgando no lo puedo leer que ha puesto Draco por favor que si si la criatura va por el aire lleguaría en nada porque es una pesadilla ¿entiendes? bravo siempre en tu equipo Draco siempre en tu equipo Draco siempre siempre ¿qué hacéis? Mako se tenía que poner en contacto con tu madre Erohan para que le preguntase por la entrada a esta secreta que nos recuerde como era eran no sé cuántos pasos desde no sé dónde hasta encontrar no sé qué clave o algo así cosas concretas cosas es vuestra misión yo no estaba escuchando no pensaba que fuera yo pensaba que fuera un examen yo pensaba que iba a estar ahora mismo de vuelta en el túnel vigilando como la gente cruzaba e intentando ayudar a los refugiados y no aquí en medio de un bosque a cientos de kilómetros de mi casa bueno en el fondo también estás ayudando a los refugiados si resolvemos una cosa pues resolvemos un montón de cosas ¡Carta! ¿Qué te puedo decir? En fin te pongo la mano como te suelo poner encima del hombro sin decirte nada Freya muy bien hasta ya pasó mira a Freya muy serio y le digo vale cinco monedas de oro ¿Qué? Mira ahora que es un poco mejor Son imprescindibles para el hechizo Que no que es broma voy a llamarla Ana Ok Tienes veinticinco palabras Sí Antes de empezar el hechizo ¿Qué queréis que ¿Qué queréis exactamente que pregunte? Que nos recuerde cómo era la cómo se encontraba la entrada a la cueva al sitio donde está ese señor al que buscáis? Buscamos Queridísima madre espero que esta carta la encuentre Madre ¡Omá! Mamá somos idiotas ¿Cómo se llega? Estamos en el bosque y estos tolais se han olvidado de cómo se entra Vamos con el catorce Datos Datos por favor Ya está Envíanos Chaito Dile Chaito le gusta La primera palabra que te responde es un alargado suspiro Y luego dice Os llevasteis vosotros la carta de Modfury Fran por favor Fran por favor quítate el slot Sí, 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 sí Porque esta os la cobro en forma de magia de Mako ¡Hostia! ¡Yo aquí sufriendo! Me habéis dejado sin hechizo Somos la peste Somos la peor Me habéis dejado sin hechizo para esto Ok Con el resto Con el resto Con el resto de palabras Salana te dice Bueno, mandarle un abrazo a mi hija Dile a Freya que sus madres están bien Vamos ya camino de colar Todo guay Como le sobra O sea, le sobra Por quitarme un poco de pesadilla Yo no estaba en esa conversación Creo que yo tampoco estaba No, claro Ahora estaba yo sola Soy la única que se ha olvidado No, no Más en menos Estabais Eroan y tú solamente Y yo no pensaba O sea, sí pero Eroan no Pensaba que fuera Pero que no podéis confiar en mí para estas cosas Se salta la guardia La carta La carta decía que tenéis que Quiero mis cinco monedas de oro No, te las doy yo La carta decía Su guarida es una torre que está en el interior del monte karma En la ladera este de la montaña buscad un árbol rojo y caminad cien pasos al norte desde él Llegaréis a un claro en el que se abre lo que parece la cueva de un oso En su interior encontraréis el camino Es que lo de la cueva es el último acuerdo Sí Lo de la editor tiene más delito porque ha visto todo eso hoy Pero mientras estaba Pero Dord tampoco estaba Dord tampoco estaba Técnicamente nosotros no sabíamos Sí que nos habrá contado la carta pero bueno Tenemos mapa de la región ¿Verdad compañeros? Nosotros no tenemos No 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 Completamente inocentes Tenemos mapa de la región ¿Tendréis algún mapa de la región? No Entonces No ¿Dónde nos han dejado? Sí Pero sabemos Sí, orientaros Es sencillo Estáis en la en la parte sureste de la montaña Pues nada Si damos un poquito para arriba y buscamos un árbol ¿No? Lo preguntaba Lo preguntaba por si había un pueblo cerca Un pueblo igual lleno de ¿Qué eres tú? ¿Feliz? No No Ya nos han dicho que mi gente está en East Chamber que tampoco es donde está pero bueno ¿Pero si no estaba en la ladera desde Tumperomonte o no lo invento vio ¿Qué importa el Tumperomontaje Yo no soy de geografía Bueno pero total sabemos dónde estamos ubicados y sabemos Sí Vamos a buscar el árbol ¿Cómo queréis avanzar? Darme un orden de marcha y un método Con cuidado Encima de mi perro Te deja subirte sin problema Pero a la primera que es muy sigilosa Sí Yo voy detrás cubriéndole las espaldas con Saria y el resto de rehén Dorne es bastante sigiloso también Sí, es verdad Dorne también es bastante sigiloso es cierto De hecho Sí Podríamos ir Digo pues que vayamos Erohan y yo investigando de avanzadilla por si hay cualquier cosa y el resto pues que vayan Vale Un poquito separados para incluir más terreno Vale Entonces el orden de marcha es Erohan y Dorne y luego Saria y o sea Saria En este orden Saria, Freya Mako y Dante Sí Vale Vale Pues tirad todo sigilo y tirad Dorne y Erohan supervivencia Vale Además del sigilo Uh Qué bien, qué bien Vamos a asociar También si queréis supervivencia podéis daros ventaja uno a otro en vez de tirar los dos Eh Si kilo tengo un 10 y he sacado un 19 Vale Te haces uno con las sombras como de costumbre Hombre ¿Ha visto ¿Ha visto cómo he estado tirando por Dorne, tío? Sí, sí Veintes naturales Veintes tiradas Hostia puta Y lo de la serpiente de hueso ¿Lo has visto? Que te la cargaste en el año Eso ha sido Fue muy épico Dorne y otro Muy bueno Yo he sacado un 15 Vale A mí se me ha cambiado el dado a 18 pero había sacado un 2 Vale Un 2 más 4 Eh ¿Quieres lo otro? Un momentito Un momentito Sharia Sigilo 13 Vale ¿Y supervivencia vosotros? Dos Supervivencia Un momentito Yo en sigilo he sacado 26 Júdiz Una natural Es supervivencia Supervivencia 21 Vale Eh Ninguno de los dos Los demás no pedís a ninguno de los dos O sea Cuando Don y Erohan se meten en el bosque desaparecen completamente Vosotros Hacéis lo que podéis Obviamente Mako tiene dificultades llevando un perro de 150 kilos Que no sabe esconderse por esto No he tirado sigilo por el perro El perro se esconde mejor que tú Mako Mako va flipado con el perro Y el perro Y de Erohan finalmente encuentras el árbol Sigue las instrucciones de la carta más o menos Le vais dando señales a otros compañeros No quiero salir de la espesura en plan sin que me vean ¿Dónde está aquí? Eso Se asusta a todos En plan hija de puta ¿Qué lista eres? Y llegáis Tenéis a la vista la cueva del oso Lo que parece una cueva del oso Ajá Vale Me está entrando el canguelo Yo creo que vamos a dejarlo No lo hemos pensado bien esto ¿Qué sabemos de esa casa? Esto va a ser muy fuerte Esto va a ser horrible Estoy bien Y cada toque que nos dé nos va a dejar claro como dijo a LJ ¿Qué sabe? ¿Qué sabemos? Yo no sé nada de este señor ¿Qué sabe? Es muy chungo Es muy chungo Se hace uno con las sombras y con un caballo de fuego Eso son Y dan unas hostias como panes Y dan unas hostias como panes Sí Eso no es problema Aquí también damos hostias como panes ¿No? Vamos Sí A LJ le dio solo un toque y lo dejó inconsciente A LJ A LJ el mismo LJ al que intentáis pegar todos siempre y siempre falláis Sí Él le intentó pegar tres veces hasta que consiguió darle Ah, qué bueno Ah, bueno Sí En el momento que lo dio Claro Yo una vez de pe Yo lo he intentado dos veces y igual a la tercera le puedo conseguir meter los dientes en la puta boca Perdón Entonces era interesante ¿No? Vencerle Creo que deberíamos evitar el conflicto Claro La puntada es que si se se acerca a su caballo efectivamente puede cambiar de plano se va al plano etéreo y luego aparece en otro lado Ah, ajá Entonces Por un lado No dejar que se acerque a su caballo Sí, pero es que tampoco es que lo necesite mucho Ya O sea Tendríamos que hacerlo muy bien para que quisiera ir a su caballo a huir Ah ¿Me explico? Y ¿Y si hablamos con él? La última vez que intentaste hablar con alguien no sale muy bien te mataron Sí Un poco La última vez que intenté hablar con alguien ha sido antes con él Se ha cortado La última vez que intenté hablar con alguien fue hace un ayer con el EJ No Con 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 un malote Ah Bueno, pero a lo mejor este tío es más razonable Igual sí Yo una vez le tiré le tiré un broche y se lo tomó fatal Freya Tú tienes la manía de tirarle cosas a todo el mundo Sí ¿Y si seguimos con el plan del sigilo? Sí, yo creo que sí que vamos a seguir con el plan del sigilo Así de momento O sea, volvemos a repetir la misma No, no, no Con esto podéis avanzar hasta la cueva ¿Entráis con confianza? Aunque sea en sigilo Eh No deberíamos mirar a ver si hay alguna trampa antes de entrar Eso, sí Por eso decía yo Vale Haz una tira de investigación si quieres, Don ¡Ah! ¡Un 20 natural! ¡Ey! Vale Eh ¿Ves? Claramente no hay ningún oso Claramente fue la cueva de un oso en algún momento Una familia de osos Claro Y ¿Ves que no ha habido mucho movimiento últimamente en este lugar? ¿Ves? ¿20 natural más cuánto? ¿De investigación tienes? Más Investigación 5 Antes de que entre Eroan que también va muy siglosamente a tu lado la apartas porque te parece ver algo extraño en el suelo ¿Ves? Eh Huellas humanoides Muy grandes y muy pesadas de hace un tiempo ¿Hace cuánto tiempo? Mario no Hace semanas ¿Y se van dentro de la cueva? Sí Se internan en la cueva Muchas además Estás hablando de al menos 15 16 humanoides de gran tamaño Si nos hemos enfrentado a cosas así ¿Cómo de gran tamaño? ¿Como un goliad? ¿Como un semi-goro? Más grande Más grande que un goliad Más grande que un goliad Ah Ajá ¿Otra vez semi-ogros? ¿Otra vez ogros? ¿Otra vez? ¿Podrían ser ogros? Podrían ser ogros Claro ¿Hemos visto zombies gigante? ¿Podrían ser ¿Cabría un gigante en esta cueva? ¿Habría un gigante en esta cueva? Depende del gigante probablemente Agachado seguro Un gigante O sea, un gigante podría pasar por esta cueva No son tan grandes como el túnel de De Kolaer La que los gigantes podían pasar de pie tranquilamente Pero Un gigante Querría estar aquí Agachado todo ¿Te puedo pedir un favor? ¿Puedes poner el mapa Mundi? ¿Qué mapa? El mapa Mundi ¿El mapa Mundi? ¿Mundi? Sí Sí Ya he vuelto Joder A ver Yo tengo Gracias Estoy revisando mi ficha y tengo una bolsita con bolitas ¿Puedo tirar una igual adentro de la cueva? Sí Sí, claro porque es una gran idea No, no como quieras como tú quieras No, porque no quiero que salga nada es que hemos consiguido de momento sabemos que hay un fijo enorme Entonces ¿Y si nos vamos a casa? Estamos un poco lejos de casa Estamos muy lejos de casa Yo técnicamente Yo no tengo caso Bueno Nada de luces El gato sabe ver en los El perro No Ah, Maco 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 se está solenciado Sharia ve en la oscuridad Yo la veo en la oscuridad Sí Y yo también veo en la oscuridad Pues es que ven en la oscuridad Haced el favor Coño O sea Que mandéis primero a la ¿Ya voy yo? Claro ¿Vamos? ¿Veo en la oscuridad? Voy en sigilo ¿No tenéis que mirar si había alguna trampa en la entrada? Yo no la he mirado La he mirado La tirada de investigación es suficiente para estar segurísimo de que no hay Pero ¿Por si acaso le doy la bolsita con bolas por si quiere tirar alguna para para lo que pudiera pasar Erwan no lo percibe Pero los demás estáis mirando a Don así Le estáis viendo compartir Como si nada además Sí Es bien Es esto ¿Te encuentras bien Don? El orden de marcha dentro de la cueva es Yo creo que a Don le gusta a Erwan Yo creo que Dorn está muy jodido Yo voy delante en sigilo Erwan Dorn Saria Bella y Marco Vale Voy a considerar para que le ibas las tiradas de antes Seguís adelante La cueva se interna en la montaña un buen rato Tenéis Ay Dios Otra montaña no por favor Después de 10 minutos 15 empecéis a tener flashbacks de guerra de de los días que pasasteis en Decollaer doy tres pasos hacia atrás No 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 Saria Saria no podemos otra vez no podemos pasar por esto Ya cada vez estamos más cerca del final y más lejos de la cosa Ya ya sabemos lo que es ¿vale? Sabemos que es súper jodido pero no puede ser más jodido que lo que ya vivimos Ya te has enfrentado ese miedo y ya ya esa angustia Ya sabes lo que es Ahora te toca dominar ese miedo Ya no lo vas a vivir por primera vez Ya sabes lo que es Necesitas Yo estaba todo orgulloso en plan que épico le ha quedado el discurso a mi mujer que guay y ha terminado con echamos unos porrillos Adiós ¿Vendrías conmigo? ¿Subirías a mi hombro? De acuerdo No voy subido a tu hombro voy subido a Dante pero puedes ir con la mano posada en Dante Me parece bien Tengo unas bolitas de la bolsa contadas Cuando tocas a Dante salió a tecesito por la cabeza para que la acaricies un poco y sigue adelante con cara de pocos amigos El túnel finalmente se abre de nuevo a la luz y estáis en una especie de ¡Mira! ¡Mira! ¡Saria! ¡Luz! Estáis en una especie de rampa en el lado más difícil de la de la montaña en un lado más vertical más complicado de escalar bastante oculto aquí hay una rampa muy larga que la dé a la montaña hacia arriba y hacia vuestra izquierda y seguís adelante y Don sigues viendo esas huellas y finalmente poco a poco tras su buena media hora 40 minutos subiendo por por el lateral de la montaña cada vez más arriba cada vez el viento es más fuerte os da un poquito de vértigo porque tampoco hay mucho espacio bueno pero estamos pero no estamos dentro de una montaña ¿verdad Saria? sí Freya sí empezáis a ver algo curioso veis de pronto la vegetación en el suelo muere no pero como que muere cuando pasamos nosotros o que está muerta no está muerta están las las huellas terminan aquí y hay un espacio hay un trozo de esta cuesta arriba en la que la hierba ya no crece y notáis como si la tierra estuviera muerta ¿sabes la diferencia entre la tierra viva y la tierra muerta? sí en el campo una tierra que está viva y una tierra que está muerta parece que la tierra aquí está muerta y a partir de aquí las las huellas se convierten en en surcos en un montón de surcos como si me hubiera estado arrastrando algo esto no lo veis lo veis solo Dorn ¿vale? ¿por qué solo lo ve Dorn? porque ha tenido un 25 en investigación con un 20 natural para ver estas huellas y el resto que vamos os lo puedo señalar pero no distinguís realmente de lo que estoy diciendo la pared por cierto la pared en el espacio en el que la tierra está muerta la pared está negra está más oscura mi interpretación es que hasta aquí llegaron unos sogros caminando y aquí se montaron en patinetes y como pesaban mucho arrastraron con las ruedas dejándose claro como iban cuesta arriba les costaba ¿no? claro claro he encargado los patinetes hasta aquí justo exactamente hasta aquí no he pisado un monte en mi vida yo no hay algo mágico eso es interesante podemos detectar lo que ha dicho Ero alguien podría mirar si hay algo mágico en esta zona me da mala espina que de repente todo parezca está muerto muerto morío no pienso malgastar mis hechizos en buscar magia ok desde luego lo que fuera que estaba caminando así hacía muerto ¿vale? o sea aquí 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 se para la vida aquí sí ¿verdad? aquí hay muerte aquí hay muerte ¿verdad? y la pared y la pared esta negra es como si como si alguien la hubiera quemado me pregunto qué criatura sería capaz de lanzar una llamarada de fuego tan grande le quemar toda una pared y un montón de seres grandes no parece fuego no parece fuego porque si hubiera sido fuego el suelo no estaría muerto la ceniza en la ceniza nace el césped son de hace bastantes semanas esto es otra cosa a ver pero ¿de qué forma está? dirías que está ¿huele a algo? eso no curiosamente no en la tierra huele esto no huele quien quiera investigar que tire una tira de investigación puede ser que haya absorbido la vida hasta dos por favor o uno en ventaja ¿quién quiere investigar? ¿quién quiere investigar? aceptaría aceptaría naturaleza y supervivencia también vale yo investigo naturaleza pero por favor solo dos tiradas ¿vale? solo dos personas investigando vale yo puedo tirar naturaleza 18 y yo tengo 15 tú no pero Freya eres de Godnau Godnau es un es un pueblo en el que a veces hiela y cuando hiela durante unos días la tierra se queda se queda muerta perdona ¿me lo podéis repetir? sí que en tu pueblo en Godnau en invierno hay días que hiela el suelo sí y se queda la tierra se queda durante unos días así muerta hasta que vuelve a crecerle bacterias y vida adentro se queda así incluso la tocas y es como si todavía estuviera fría vale 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 vamos se lo cuento los dragones no pueden escubrir fuego o pueden escupir algo más ni idea de dragones te pueden escupir en un ojo si se acaban contigo hay un montón de escamas de dragones o sea por así decirlo muchísimas gracias por la información de mierda que me acabáis de ver no pero 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 yo tengo un poquito que hay que decir si hay de fuego puede haber de tierra hielo aire yo que sé las cuatro naciones vivían en armonía ¿sabes? los dragones de fuego atacaron el capitán planeta dicen en el chat tiempo sí momento feliz San Valentín cariño oh gracias feliz San Valentín mi amor te quiero mucho y yo a ti ya feliz San Valentín chat os quiero mucho no Mario ¿por qué? ¿qué ha dicho? que espéreme señor Frodo está mi tele lleno San Valentín lleno literal que bien bueno tampoco podemos tenemos que entrar tenemos que subir ¿qué es lo que puede pasar? que nos encontremos un dragón de hielo en nuestra tele ¿un dragón de hielo? no sé lo que dices Aria a ver yo quiero preguntar ¿cuántos soy yo de dragón? pero si tengo que coger esta más de dragón para ver ¿cuánto? sabes que existen sabes sabes que existen dos categorías de dragones principales damos un mundito ¿vale? un momento tengo que mirar una cosita ¿los que se tiran a dibujar? ¿los que no? eso estaba bien eso estaba bien sabes que existen dos categorías de dragones los cromáticos y los metálicos sabes que por lo general los dragones todos son son criaturas inteligentes capaces de hablar comunicas con los seres humanos que a medida que van ganando en edad se vuelven más y más y más poderosos ¿vale? sabes que los cromáticos efectivamente hay de fuego hay de hielo hay de ácido hay de de agua no no me sé los no hay el acero 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 correcto los verdes son gas fuego el acero y el acero y los metálicos ¿no son de veneno? es acero ¿no? ¿venenoso? no ácidos son los negros ácidos son los negros correcto los verdes son de gas correcto es venenoso y que por lo general los metálicos se los consideran más aliados del ser humano y los cromáticos más peligrosos y aquí hace frío aquí hace frío pero que podría no ser un dragón lo tenemos en cuenta ¿no? hemos visto algo volando aquí es como si se acabase la vida de repente tú dices que esto te recuerda a un helada algo ha matado huella yo si no no a ver que si pero que podría no ser un dragón tiene pinta de que no es la casa de papá noel pues que guay eso no sé venga vamos bueno ¿vamos? vamos vamos seguís adelante y el túnel tras unos minutos en los que estas señales de haber rastrado cosas continúan empezáis a ver trozos de gente au empezáis a ver grandes trozos de carne que identificas casi inequívocamente como de ogro partes ves piernas negras que apestan a podredumbre que congeladas todavía congeladas a pesar de que en este lado de la montaña da el sol durante buena parte del día el camino se mete de nuevo en la caverna entráis en la montaña otra vez e inmediatamente el olor a la podredumbre os golpea la cara es papá nobel sin duda ¿quiénes tenéis visión en la oscuridad de a qué rango más o menos? yo tengo mogollón yo no tan mogollón yo sé que veo la oscuridad pero ¿dónde estás? hasta 24 metros como si fuese de día y luego pues ya más tenue buena noche Marja te quiero si luz tenue como si fuera luz desplandeciente 24 metros y oscuridad total como luz tenue 24 metros vale yo igual que igual que héroe ¿veis algo acercarse algo grande acercarse por la por la cueva muy despacio muy despacio y muy grande y oís me quiero escoger tira sigilo sí sí quiero usar un punto de suerte no se escondáis ¿quiénes sois? ¿quiénes? dos más fuertes 22 quiero usar un punto de suerte porque he sacado el pico vale tira el olón venga te queda un punto de suerte ¿no? 20 natural sí te queda uno con las sombras ¿quién ha sacado? hay que poner una camiseta ¿quién ha sacado? a Hector de uno con las sombras en blanco ¿cuánto habéis sacado? 22 vale ¿alguien más? yo he sacado 14 vale ¿tú te has escondido Freya? ¿tú te has escondido Freya? no yo tampoco y tú tampoco vale pues ante vosotros aparece un ogro ¿un ogro? es grande tiene la mandíbula esta enorme de los ogros un poco hacia delante con unos colmillos enormes que le llegan casi a los ojos sí pero está demacrado está hecho polvo está delgado es el primer ogro delgado que veis se le marcan las costillas en el pecho ¿qué te ha pasado? las piernas negras las arrastra por el suelo a su espalda y tiene la cintura la cadera apoyada en el suelo y se mueve con los brazos uno de los cuales lleva una maza tiene la cara llena de sangre seca ¿qué te ocurre? ¿qué te ha pasado? ¿quiénes sois? amigos venimos a ayudarte eres eres una guerrera pues sí pero no tengo por qué pelear con nadie necesito una muerte digna ¿qué? ¿no te podemos ayudar? ¿qué te ha ocurrido? la muerte alada blanca voladora vino se llevó a toda la tribu solo sobreviví yo Karg no puedo quitarme la vida vamos a esperar que se muera yo me acerco con el bo y le miro a Freya y le digo si me das permiso ¿estás seguro de que no podemos ayudarte? me he comido mis hermanos la muerte en batalla es lo único que me queda ¿y qué hacías aquí por curiosidad? él nos prometió un festín ¿él? ¿quién es él? el hombre blanco nos prometió que si atacábamos la ciudad el festín no tardaría y no ha habido festín ¿verdad? ¿atacasteis Horkliff? dejamos Fadrek atrás en busca de lo que nos correspondía ¿atacasteis Horkliff? sí ni lo pienso le clavo la estaca en la cabeza spoiler el festín erais vosotros haz una tirada de ataque en ventaja ahí está la servilleta a comienzo ya coño un dragón 9 y 16 tira el daño 7 le atraviesas se le metes el ojo el bo por un lagrimal y sale por el otro lado de su cabeza y no me da tiempo de frenarlo claro cae al suelo y se te cae el bo con él no ni le miro a Freya saco el el bo y sigo sigo para adelante no doy la impresión de que haya nada aquí ¿trop? salía te acabas de cargar al tío que conoce las cuevas y que tenía información sobre el que no debe ser nombrado sobre Valdemorto se cargó un montón de de mi ciudad ya ya lo sabemos a mí también a mí me han matado dos veces y no hay que mantener rencor ¿qué? que a mí me han matado dos veces y no le voy guardando rencor a nadie así que tampoco eso lo tendremos que ver eh podemos echarle un vistazo al señor este a ver si lleva algo da literalmente asco tocarlo no lleva nada lleva un taparrabos una maza enorme hecha de un palo palo y la cueva si avanzáis un poco podéis ver los restos me quedo su sombra ¿su qué? déjame mirar las las cosas específicas de eso un momentito ¿qué es? ¿cómo mola eso? es una pasada de debilidad mola tanto mola muchísimo que se queda su sombra ha dicho espera vamos vamos a comprobar si puede poner la cara de un ojo ponía que era para humanoides y es un humanoide eso de que es un humanoide lo debo comprobar porque no todo lo que parece no es un gigante los ogros son técnicamente gigantes y tú tienes que hacerlo con un humanoide no tienes que haberlo matado tú solo tiene que estar a 30 pies vale pero no puedes no vaya bueno habéis matado a mi personaje este mira Torres Dios mío la de maldad es que puedes hacer con eso se me ha acabado ocurrir una cosa genial y en la y en la cueva hay efectivamente los restos de lo que habéis presentado que era la tribu de los ogros de esta criatura bueno es que se los ha entotado bueno se los está medio comido y en el baño bueno no parece que este sea un vigilante si tienen ahí dentro alilla no creo que la tengan aquí no será que esto es una trampa cuando una trampa de información que viene de 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 una carta de un señor al que hace semanas que no veis que decís como va a ser una trampa ahora ya estamos aquí solo podemos avanzar la verdad que ver a todos estos joder draco me cago en la puta me alivia un poco tengo que dejar de mirar el chat mientras juego deja de mirar el chat dice que si es un dragón va a tener dos alillas si vuestra alilla estuvo aquí en algún momento alguna pista habrá tiramos para ti yo tiro para adelante después de haber matado a este seguís adelante os seguís internando en la cueva dejáis atrás los restos congelados y devorados de una tribu entera de ogros y durante un rato esta rampa que va rodeando la montaña va alternando se mete dentro de la montaña un tramo sale otra vez al exterior otro veis los cuatro lados de la cuatro puntos cardinales de la montaña en estas diferentes secciones y finalmente llegáis a una bastante elevada es un poco más amplia el camino se abre aquí un poco y hay bastantes matorrales y tal y veis unos cuantos humanoides en el fondo parecen unas unas figuras que pasean charlan y me suenan parecen guardar el el paso cuando nos encontramos a Shaka Shai iba con dos tíos con túnicas con túnicas blanca nos suenan llevan túnicas o llevan algo que no se me da la atención estás estás un poco lejos pero te da la sensación de que sí van vestidos de blanco lo extraño es que lo que tuviste eran humanos eran hombres con piel de varios colores pero no verde ni amarilla y aquí lo vamos a dejar por ahí que guay que lentos sois cabrones pues a mí que me han parecido rápidos puto odio no, no van mal no van mal no van mal esta sensión yo era como wow van a llegar y todo hasta dentro de la wow han entrado en la montaña sí, sí, sí han visto han visto a Kark sí, bueno cuando nosotros hablamos con Mako nos estabais metiendo prisa como venga, venga venga y nosotros no, Mako, Mako no, por favor no venga, venga venga no, no es que lo del Ocien es una movida pero bueno eso ya lo descubrí en su momento o no o pasaremos olímpicamente o no es que no es un tema que no vamos a no yo tengo que encontrarme otra vez con Lothian yo estaba intentando al alcoholero y se ha pirao el tío le pedís chorradas le pedís chorradas pues se pira estaban diciéndole que si le daban que lo habéis ofrecido un amuleto un amuleto tengo un amuleto que echa él pidiendo ahí todo arsenal y tú tengo un amuleto da la mierda hombre, me estáis tomando el pelo creo que técnicamente es el objeto más ofensivo de todos es lanzar bolas de fuego no, lanza fireballs eso ¿no? ah, vaya puta mierda de que me llevas pues echaba de menos ¿eh? perdón, ¿qué me ha pasado? mira, mira, no ha jugado conmigo pues que has salido a casa y de una nos ha tumbado a todos ¿qué ha pasado? que hemos llegado a un sitio donde había unos guardias con la piel uno verde y uno amarillo ¿cómo, cómo? habéis llegado a una humanoide como no habléis uno solo me va a seguir pasando lo mismo todo el rato que nos hemos adelantado y hemos visto como a hemos dicho dos dos sujetos con forma humanoide que llevaban las túnicas blancas como la que llevaban los con los que iban sacas aire en su momento cuando nos lo encontramos pero estos tenían la piel de color verde y amarillo y ahí nos hemos quedado y uno dice la verdad y otro siempre miente uno dice la verdad otro miente eso es se está quejando Toñi del suspense del personaje de Mario voy a decir esto una sola vez más es el tercer jodido personaje de Mario va a aparecer en un momento que a mí me vaya como a mí me dé la gana hago constar que el primero fue Mario haz de niñera de este grupo de novatos no me eches la culpa no me eches la culpa fue literal tuyo el personaje de Mario va a salir cuando narrativamente me parezca bonito cuando yo diga ahora esto me llama la atención en realidad es que Toñi tiene el dibujo hecho y necesita darle publicidad y no lo puede usar y es una pasada de dibujo es una locura de dibujo y estoy súper orgulloso de Toñi que pedazo de dibujo más guapo Toñi yo ya no yo ya no me creo nada yo ya no confío en Mario no no a mí Mario solo sabe hacerme daño de dolor sí, es verdad es como si es como si fuera tu DM pero sin serlo tienes todas las ventajas de DM y ninguno de los inconvenientes pero este pelará es un poquito más inteligente que los demás ¿no? de los dos que has traído ¿perdona? ¿tienes algo en contra de la inteligencia de Thor? no era molesto la verdad es que todo el mundo tendría algo en contra de la inteligencia de Thor si hubieras el stat no era molesto era muy majo era más majo que listo y más mono que majo era majo pero listo lo que era listo no era era mono, majo, listo y ayudó a LJ ayudó a LJ queriendo además ayudó a LJ o sea listo no era listo no era que no os metáis con Thor a ver que me voy a ir al grupo lo que yo quiera tú el que menos mira mira te prometo Cris que el siguiente personaje se quedará tanto contigo que te caerá regular el personaje próximo de Mario no se va no se va hasta que le cojas cariño y yo lo mate ¿vale? prometido Dios la verdad eso es una cosa que extremadamente cruel y sadica lo acepto bueno vamos a Dios quiero sabes lo de Feliz San Valentín no ya lo retiro vamos a terminar por hoy muchas gracias a toda la gente que está en el chat muchas gracias hoy ha habido un montón de peña muchas gracias son los mejores es super guay muchísimas gracias a todos los que habéis os habéis suscrito para apoyar esta movida y nos vemos el fin de semana quien quiera verme jugar a Phoenix Point y si no el martes 9 y media los recios de Rufio a ver si a ver si a ver si me terminan de matar ya del todo muchas gracias buenas noches no te pueden matar los recios si yo creo que si adiós